Muy buenas noches, querido afición, bienvenidos a Canal 7, Televalencia, Radio Sport, con un relax. Hoy primero me saludas a mí, qué grande eres. Porque estaba María Caballero conversando con una psiquiatra inteligentísima. Hoy no nos hace caso ella. Vienen cuatro morlancas. Y María Caballero, cinco morlancas. Cinco morlancas aquí. A mí me tiran de la mesa. María Caballero, buenas noches. Hola, gente. Me levanta y todo. Dos besitos. ¿Quieres que baile? Qué espectáculo. No cabemos en el madrigal, que lo sepáis, que os lo digo yo. Y eso que estamos en jaula. No cabemos. ¿Sabes? Eso que está la jaula allí, que la podía quitar la jaula. Pero bueno. Valencia ha pedido más entradas, pero nada. Precios populares, ¿eh? Precios populares. También los precios. ¿No? También. 20 euros y 30 euros. La gente se quejaba, todos en mi Twitter, de que qué pasa, qué pasa, que... Pero es que no podemos ampliar el madrigal así porque sí. O sea, tú no puedes, ahora con esta ilusión que tiene el valencianismo, ir allí, ir allí, que ya Fernando Rós compró todas las casas de alrededor, que veremos cómo acaba el tema. Y entonces, claro, tú dices, oye, pues más Madrigal. No, no. Es Blas. Blas Madrigal. No es lo mismo más Madrigal que Blas Madrigal. Entonces, claro, no cabemos, no cabemos. No sé si mis chicas del Twitter hoy que están aquí irán al Madrigal. Pero ya hay reventa. ¿Cómo puede ser eso? Eso es que tenemos una ilusión, tenemos un equipazo, tenemos una forma de vivir ya, una cosa. Y eso que no nos han dado nada en la Liga de Fuego Profesional. No, no, ningún premio. Ni bola, ¿eh? O sea, no nos han dado ni bola. Podrían habernos dado, por ejemplo, premio a los mejores fichajes de Braulio. Claro. ¿No? Pues Pavón, Portiga... O a la mejor gestión. Claro. De los últimos años. Exactamente. Y a qué tema si está Gómez, por ejemplo, al mejor plan de viabilidad que tenía el Valencia. Algo, algo tendríamos que haber pescado. Un algo, sí. Claro, aquí hay que aplicar aquello de ir para nada, ir para nada, para que vas a Madrid. Allí se va el presidente Salvo, Nuno, Parejo, el de la moto, de la bicicleta... Salvador Belda. Salvador Belda, el del taxi... Todo gastos, todo gastos. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? La Eva H no te dé ningún premio. Qué mal lo hizo. Hizo muy mal, ¿eh? Ahora está claro que no nos podemos quejar, ¿eh? Porque el Atlético de Madrid, que no la liga, correcto, y nada, ningún jugador. Solo mejor me ha entrado. Yo te tengo que decir una cosa. Eva H no lo hizo mal. Lo hizo fatal. Lo que pasa es que Eva H, a mí me encanta, es una gran cómica. Un fenómeno. Y el problema que tiene es que le hace un chiste a Cristiano Ronaldo, y Cristiano Ronaldo le mira con cara y... ¿Cómo le mira la novia? ¿Qué? Es tonto. No es tonto. Pero es que pegaba a Eva H, porque tú lo has dicho, es fantástica. Pero los jugadores tienen que ser más simpáticos. Deban a llibos trácticas. Salvo el nuestro, salvo el negredo, tal. Salvo el Valencia, el Evante, el Villarreal, el Enxe, el Hércules, el Castellón... I el Huracán. I el Huracán i el Villafames. I l'Olímpia de Xàtiva. I el de Titín. Sí. El de Titín, el Bullol. I el Pater, Remiglata. Salvo los de nuestra comunidad. Salvo. Mante... Mira, ves? Mantecaos. Mantecaos. Jugadores simpàticos. Por favor. ¿Qué cosas tenéis? Bueno, y además... Pero es que así es normal que se le corte el roguito. Evache era normal que estuviera allí porque es cómica, claro, y Tebas es un cómico. Y Javier no me va de serio, pero es un poco cómico también. Y en resumen, pues entre cómicos va la cosa. Bueno, por cierto, ¿qué ha pedido antes Rajoy, el presidente del gobierno? Perdón por los temas de corrupción y disculpas al pueblo español, que algunas emisoras y periódicos disculpas a Peter Lim y a Madeo Salvo. Sobre todo a Madeo Salvo. Con Peter Lim ya le hacen la pelotita y llevan sacando fotos de Sinapur. Claro, en 11 meses no han sacado ninguna y ahora hay acopio de fotos de Peter Lim. Empiezan ya a estirar las chaquetas, fregar los zapatos, camisas interiores... Vamos... Tolón, tolón, tolón. ¿Eh? Qué cosa, ¿no? Es que siguen a su bola, ¿eh? Hombre, otros siguen igual. Otros siguen igual. Siguen igual. No pasa nada. Bueno, qué barbaridades se oyen, ¿no? No he hecho mucho caso porque he ido a comer al tropical, a la playa de Pinedo. Ajo, qué bien, sí, ¿cómo te cuidas? Muy bien, muy bien. Ahí tranquilitos, allí los dos. ¿Con quién has comido? Con mi mujer. Uy, qué bien. Muy inteligente. Y entonces me ha dicho, Julio, ¿no te das cuenta de todo esto? Yo he venido como más renovado. Más relajado, ¿no? No, plan renove en siete días. ¿Cómo que más relajado? El día 11, apuntaros ahí, 11 de diciembre, cerca de Navidad. ¿Ya vas, ya vas? ¿Eh? ¿Ya vas, ya vas? No, 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 que cerca de Navidad creo que han llamado a una señora muy importante a declarar. Y encima la ha llamado el señor juez. Y cuando el señor juez llama a declarar a alguna persona es porque ha notado que en su testimonio puede haber algo importante. Y claro, el día 11 va a declarar. ¿Quién es esta persona? Después hablaremos de ella porque tenemos también lo que dijo en su día. Y claro, el tema se está complicando porque que el juez ya comience a llamar a gente después de seis meses, ¡ay, ay, ay, ay! Un pasito para adelante, María, un pasito para atrás. Se complica. Bueno, pues vamos por parte. Y mañana, ¡tumorro! ¡Tumorro! En directo. Aquí. En exclusiva. Con la yugular, así, porque se la pondremos así, don Meloño. Hombre, que se la pondremos. Porque en quitando de María Caballero, que es salvista. Sí. Pero no es salvista de Amadeo, es salvista de don Adelardo. Sí, es salvista de boquilla un poquito también. Sí, esto es una mastilla, una mastilla. Perdonad un momento. En directo. No, no, no. A las 22 horas. El presidente del Valencia, Amadeo Salvo. Aquí. En esta mesa. Aquí. Para lo que le queda. A la mesa. Aquí. Para cabarra de reventar. A la mesa. Cara a cara. La vamos a liar. Exactamente. Y todos quieren venir a la historia. Toda la verdad. Y toda transparencia. Y no podemos admitir a todos. Todos no pueden venir. Porque esto nos mestalla. Pero puede venir quien quiera también. De aficionados. No, porque la liamos. La vamos a liar muy buena. Y entonces entrevistaremos a los aficionados. Y no entrevistaremos a Amadeo Salvo. Y no se va a marchar. Y sería la primera vez que esto pasara en un programa de televisión como nuestro. Bueno, en los de todo el mundo, ¿no? Sí. O sea, ¿tú te imaginas? Invitamos al presidente de Valencia, Amadeo Salvo. No sé si es que así. Encantados. Bueno, la verdad que llevamos como 10 meses invitándole, ¿eh? Sí, sí. ¿Os pensáis que ha sido llamarle ring, ring y decir en inglés, voy? Nada. No. No, no, no. Esto ya lleva tiempo. Ya hay mucha gestión. Tiempo. Mucha gestión. Y dijo, bueno, ya veremos, depende de quién. Dijo, cuando se firme. Sí, cuando se firme. Y nosotros pensábamos que iba a ser la semana siguiente y la otra. Y nosotros, presidente, la silla limpia, preparada. Está ahí preparado todo. Sí. Los vídeos preparados también. Y todo. Y pasaban los días y los meses. Y diré cuando se firme. Sí, sí, sí. O sea, que él ya sabía también que se iba a firmar, ¿eh? Ah, amigo. Él estaba tranquilo. Y ahí, fíjate, la silla no la podemos enfocar porque no tenemos ni el cámara móvil. Vendrá mañana. Vendrá mañana para presentes algo. La crisis, la crisis. Se los llevan todos, se los llevan todos. En una contornada se han llevado 250 millones de euros. Qué barbaridad. Casi nada. Qué barbaridad. Qué ganas. Yo tengo de pillar un par, ¿no? Un par o que sea, ¿no? Sí, sí, sí. Porque ya te animas, ¿no? Claro. Pero es que tanta gente están todos mangando, pues tú dices, oye, por fin, ¿no? Entonces... Es más tonto. Mangen. Voy a ser yo, manguen. Mangen. Mangen. Y firmen. Vamos a hablar de más. Bueno, tal, que estar aquí. Si Dios quiere, no sea cosa así. Ojo, ojo. Cuidado, cuidado. Igual mañana pasa algo y no puede venir. Pero la afición sí, ¿no? Sí, sí, la afición siempre tiene un guapo aquí. Le hemos hecho un vídeo. Bueno, Serieta, sí. ¿Sí, un vídeo? Vamos a ver el vídeo, venga. Bueno, 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 no te cuento nada, no te cuento nada. Este vídeo es un poquito así, lo habéis dejado como queriendo decir. Eso es el lobo de Wall Street. ¿Este es el lobo de Wall Street? Sí, cuando sale... Y la música de Jesucristo supera Estado, es nuestro Mesías, es el Mesías. Esa me la sé, esa me la sé, esa. Es el Mesías. Quiero tener fe, quiero tener fe. Claro, ahí está, ahí está. ¿Y mañana viene? No, mañana no, mañana viene mi doble. Oye, por cierto, tienes más vídeos, ¿no? Para mañana. Muchos. Muchos más vídeos para mañana. El problema es que el presidente del Valencia, tenemos un problema serio, el presidente del Valencia se acuesta pronto, generalmente, según me consta, salvo que me engañe, también puede ser, pero... ¿Pronto qué hora es? Las doce. Doce y media. Y entonces el presidente le ha dicho, presidente, ¿de cuánto tiempo podemos disponer para que usted venga a este humilde programa? Y entonces ha dicho, ¿te parece bien hora y media? Y el tonto de mí ha dicho, bien, de acuerdo. Dice, bien, no, porque habrá que dormir. He dicho, bien, hora y media. Ya, una vez aquí ya, ¿no? Cerramos la puerta. Una vez aquí ya, si los aficionados quieren, le cierran la puerta, que llame a la policía, ¿no? Sí, sí, sí. Y si está cómodo, a lo mejor está cómodo. No sé para qué delatamos todo esto, porque ¿cuántos vídeos tenemos para mañana? ¿Cuántos vídeos tenemos? Resistiré, por ejemplo. Resistiré, tenemos por lo menos 20 vídeos o 30. Tenemos, tenemos, tenemos... Hemos hecho un vídeo muy chulo. La placa no me clave los puñales por la espalda. Tenemos conocido estadio Azteca. Tenemos, tenemos, help, ayúdame. Tenemos el año de salvo, la polla de Camboya, las llaves que no encontramos. ¿Dónde están las llaves? Tenemos la de Camboya, tenemos un montón de cosas. Noratilla. Noratilla, Zafra, Andreu, bueno, bueno, pero no tenemos. Lolo. Lolo, Lolo también estará... In situ, in situ. También, también. Como, que programa mañana. Claro, sí que no lo voy a... Es mucha responsabilidad, eh. Cuidado, cuidado. Eso que yo soy tonero, pero vígula, eh. Vamos, claro, también le vamos a tirar, eh. Hombre, hombre. Avísale, avísale. Vamos a apretarle, vamos a apretarle a presidente. Pastelea, pastelea mucho. Pastelea mucho, sí. Pastelea mucho. Sí, sí. Ya, mucho. Vamos aquí, vamos allá. Vamos a retar, a la cual. Mucho pasteleo, ¿no? Sí, sí, sí. Mucho pasteleo. Bueno, me voy a mirar a María Caballero porque noto un poco tensa, porque no estoy asurada. Está celosa. Está celosa. Sí, sí, bastante. Bueno. ¿Qué dice María? Yo nada. Estoy preparada para que mañana venga el presidente de Valencia. Que te estaba diciendo, porque ya me has cortado, creo que solo han sido tres o cuatro veces. No te ha pedido Tor Gómez hasta venir. No, Tor Gómez no vendrá. Ahí, ahí, ahí te quiero ver. Ha venido antes, amadiós algo, y que André Gómez, no te lo digo por nada. Dime. Es verdad, ¿eh? Pero eso es la culpa de la que eres tú. Pero va a venir, va a venir. Por darle alitas aquí a Bacipi y a Zapri. Que no, que va a venir, va a venir. Que va a venir, que va a venir André Gómez. Va a venir, pero a Casa Navarro. No será verdad eso. No, ella también. Yo te lo digo en serio. El día que vaya a Casa Navarro, antes que aquí, yo dimito. Al Rolito Primavera. Y se está grabando, ¿eh? Me llamamos a Casa Navarro, por cierto. A ver, dime. No te preocupes, que te relajes, María. Estoy dándole vueltas a muchas cosas. Que te pongas nerviosa. Vale, sí. Escúchame. Tienes a María Salvo. Tienes a Diego Gómez. No, 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 ven. Tienes a mí. El último sexismo del 56. Mirad, ¿eh? Del 56. Anda, pues no voy a la discoteca, se hacían bailas. Y decían, no. Y pues, tu amiga, tampoco. Dígame, me voy. Campeón, como tocaba. Dime. Sex symbol, va, paséate. Ahí está, maestra. A lo Richard Gere, a lo Richard Gere. Venga, va, yo voy a hacer un numerito, ¿eh? Una cosa es que, venga, Madreo Salvo, pero eso es mañana. Hoy tenemos que hacer un programa. O nos vamos y decimos, mañana viene Madreo Salvo y nos vamos. Hoy vienen cuatro morlancas, vamos a hacer un programa, ¿no? No, 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 morlancas, pero morlancas, morlancas, ¿eh? Inteligentes, guapas, dime. ¿Y saben del Valencia? ¿Puedo hacer una frase sin que me interrumpas? Sí. ¿Será posible o no? No, no sé, dime. Que como mañana viene Salvo, hemos preparado un aperitivo. ¿El aperitivo? Cacao, tramusos, unos olivetes. Tiralí, olivas. Olivas también, también. Olivas también, olivas. Olivas también. ¿Quieres ver...? Me encantaría que viniera olivas con Salvo. ¿Quieres ver el vídeo? Nada sería igual. Bueno, si hubiera conocido Olivas a Salvo, antes que a Llorente, igual lo hubiera puesto a Salvo de presidente, ¿no? ¿De dónde? Venido del Valencià. Ah, pensaba que era de Bancaja. A ver, a ver, hay diferencia, ¿eh? A mí me he mirado la decisión total. ¿Qué más da? Hubiera puesto a mi Bancaja, creo que hubieran acabado igual, ¿no? Pero con más buen humor. Yo hubiera sido más simpático con Olivas, o no. Sí, yo creo que sí. A ver, al granito. Que si quieres el aperitivo. Sí. Pues dale, ¿eh? Ah, aperitivo, venga, va, dale. Dale, venga, Pepe, tú mismo, tú actúa. No le hagas caso a María, actúa. Vamos a ir por derecha o por izquierda. Señores que están aquí detrás, no van a entrar en el club. Tendrán que pasar por encima de este consejo y por encima mío. Por derecha y por izquierda. Dirías exactamente lo mismo que yo. Es el mejor porque es el nuestro y es el que quiero. Por lo tanto, es el que voy a defender y el que vamos a defender a muerte. Esto simplemente es una demostración para que sepamos la calaña de la gente con la que estamos jugando. Que es otra vez más el que pagas el Valencia. Que se atreva el que le moleste a este presidente. Lo vuelvo a decir. Que convoquen una junta general extraordinaria y que me echen a la calle. Mientras no entra en el Valencia, ningún sinvergüenza más. Se llame como se llame. Lo diga quien lo diga. Primero me tendrán que echar a mí. Ahora en que les digo que si quieren vender el Valencia tienen dos opciones. O que ejecuten la prenda y se queden con el club. Que ejecuten la prenda y se queden con el club y hagan lo que quieran. O que sean parte del proceso como diga el Valenciano. Ahora mandamos nosotros. No entra más. Aquí no entra nadie. Pero como repito vinimos gratis y nos seguiremos gratis cuando este proceso se acabe. No tenemos ninguna vinculación con nadie. Que quede muy claro. Entonces ¿Dónde está la transparencia? ¿Qué pintamos aquí? Señores de Banquia vendan la deuda tendremos otra creador que seguramente nos irá mejor que con ustedes. Estoy seguro. Cuando uno le dicen y le mienten a la cara le mienten a la cara una vez y otra vez y otra vez y lo único que hacemos aquí es dar la cara por el Valencia. Pues se le cagan las ganas pero no se van a acabar. Y lo digo aquí. este consejo va a ir hasta el final. Si molestamos si molestamos quedan una junta general extraordinaria y nos echen a la calle. Pero no voy a parar no voy a parar de decir la verdad. El dueño del Valencia son 45.000 accionistas que hay repartidos por todo el mundo y el 70,4% que tiene una fundación que yo sepa. Bueno, eso es l'aperitivo. Como para no ser salvista. Os ponen una morrera a salvo. Sí, es que hay un aplauso. Un aplauso. Un aplauso. Por favor. Por favor. Esto que está de buscarlo. ¿Cómo te pone cuando salvo? Eso es que te mira así. Sí, pero obviamente está muy con el morrito. Está muy, ¿no? Está tranquilo. Sí, es como aquel que... Bueno, pues mañana le picamos un poco. La mañana le picamos un poquete. Nada más sentar y tiramos la silla. En tierra hostil. Claro. Y a ver cómo se desenvuelve. Algo sorpresa, ¿no? Claro, le ponemos... Sí, sí. Le ponemos un boli de banquia para que... Algo, algo. Algo así. Algo para que se cruce. Algo. Unas preferentes. Claro. Mira, a más de salvo, presidente. Podrían estar las preferentes estas que compró Llorente que las tendrán el club, ¿no? Y sortearlas entre los telespectadores. Y los oyentes de RadioSport. Porque mañana, claro, como hoy, los oyentes de RadioSport miles y miles también están ahí pendiente. Bueno, y luego la repetición. Vamos a dar la vuelta al The World, ¿no? Hasta Singapur. Sí, sí. Y Napurk no se paraliza. Se paraliza el país mañana. Mañana verá Peter Lim la entrevista. Sí, seguro. Son las cuatro de la mañana, seguro. Sí, estar allí. Estar allí, ¿no? Y esperándote a ti. Luego ya, cuando se levanten, le dirán, poneme, por favor, el programa en el iVox este. Ya tenemos. Claro, claro. Y ahí cuando Peter Lim me ve. Pero bueno, yo sabes que a mí la que me gusta es la señora de Peter Lim, ¿eh? Hombre. Se me manda besitos porque sé que alguna noche me ve. Cherry. Cherry. Qué elegancia, Cherry. Cherry. Qué clase tienes. Una pena que el Valenciano me haya invitado a mí ni a almorzar, ni a tomar café, ni a merendar, ni a tomarme una copa de Rodríguez Cristal. Ya ves tú. Una vez que teníamos ahí a los ricos, ¿eh, Veroño? Ya ves. ¿No nos han invitado? Invitar a Antonín al palco y a nosotros no. ¿Cómo puede ser eso? Y no se hace foto ni nada. Nada, siempre hay clases. Mira, faltamos Rufete, Rufete, Subo y yo. Y los tres. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Y el doctor del tifo, Juanvi. Correcto. Estaba pobrecito y sudando y todos salían la foto y la rueda de la prensa. Eso, de la presidenta también. Todas estas cosas. Ahora que no nos ve. Pero no se lo contéis, ¿eh? Bueno, María Caballero, vamos por parte porque tenemos... ¿Ha habido consejo de administración? Ha habido consejo de administración esta tarde a las 7. También lo cumplirá a salvo. Saca el corte ese cuando dijo el Valencia, se me dará aquí, en la Junta, ante vosotros, en la Junta General Extraordinaria. Y mira si ha tratado, mira. Casi eran 11 meses, pronto, ¿eh? 11, que se dice muy pronto, de combate diario las 24 horas. Que ha habido consejo de administración esta tarde, ha sido un consejo rutinario. Se han reunido porque tenían que poner fecha para la Junta General Extraordinaria donde se nombre a Peterlin como máximo accionista. La Junta va a ser en diciembre, esa Junta General Extraordinaria, y están debatiendo si lo hacen en el Palau de la Música, como la Junta General del 20 de noviembre, o en el Palacio de Congresos. Yo prefiero que la hagan en el Palau de la Música porque el Palacio de Congresos da mal fario. Pero está cerquita de casa. A mí el Palacio de Congresos me gusta. Sí, pues te pilla al lado de la radio, pero da mal rollo, ¿eh? Sí. El año pasado ahí, el 10 de diciembre del año pasado, se anunció la venta del Valencia por parte de Banca, que a mí no me gusta. Sí, bueno, pero sería un buen momento también... ¿Dónde caben más? En el Palau de Congresos. Pues al Palau de Congresos, en el mar y medio. En Mestalla. Nada más estamos al lado de la radio, ¿no? Y montamos ahí un sarao y ya está. Yo la haría en Mestalla. ¿No lo haría en Mestalla? En Mestalla. En el centro del campo, como la Asamblea, pum, una mesa, tal, todo Mestalla lleno. Pero es que fará frescorreta, ¿eh? En diciembre por la noche... Porque la van más pronto. No, 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 al Palau de Congresos, tampoco la Junta tiene tanto interés ya, salvo que Peter Lim y salvo pongan el Valencia a la venta, que es todo lo que me gusta. Escuchad, no, pero... Vamos a poner el Valencia a la venta. De ahí la inquietud que se ha transmitido nada más firmar. Todavía no han firmado. Faltan 43 días para firmar. Pero ya esa inquietud que se observa en algunos sectores de saber cuándo Peter Lim podría irse del Valencia. Esto es ilusionante, ¿eh? Sí, sí, sí. Es un temazo. Claro, ¿cuándo se vaya? O sea, acaba de comprar la mayoría de la Valencia y hay gente que como... Es decir, como aquel que se casa y dice ¿y cuándo te separarás, no? Exacto. Es un día para esos, ¿no? O sea, y tú acabas de comprar. Y después ya está empezando y Peter Lim durará poco en el Valencia y Peter Lim se irá. Pero si no iba a firmar y no iba a venir ni nada. No iba a venir ni nada. ¿No iba a venir? Claro. Vamos, no sé. Pero que alegrías son, ¿no? Que alegrías son algunos, ¿no? Tiene obsesión, ¿eh? Por Peter Lim. Hombre, y había gente que a mediodía... A mediodía me decía que el chino no firmaba, decían. Imagínate que fuera Brad Pitt, Peter Lim, Leonardo DiCaprio, y de estos, o George Clooney. ¿Sabes? Que es un poquito así, Peter Lim, así, no está para trotes, ¿no? Sí, sí, está un poquito mayor. Discotequeros. No, lo digo yo, lo digo yo. Ya lo tiene todo ligado con Xeri. Tiene todo ligado con Xeri. Se lo acaba. Pero bueno, al margen de eso. Al margen de eso. ¿Tú te imaginas? ¿Qué cosa ha sido con Peter Lim? No sé, ¿por qué? Amigas del Twitter, amigos del Twitter y la gran afición, la CN10, los ultrayomus, tú. Sí, sí, sí. Viajando a Signapur. Partidazo. Con la agrupación de Peñas. Partidazo. Yo creo que aquí ha habido hasta... Sí. Y no es broma, eh, la gente. Pero no es broma. Es que es verdad. No, mañana no lo teníamos que haber hecho. Así se lo comentamos al presidente por sorpresa. Por sorpresa, ¿no? Por sorpresa. Y dice, no, dice, si tiene una multa de un embarrillito de Hacienda, 1.500 euritos, ya nos vendemos el Valencia, ¿no? Estos son capaces de ir a la agencia tributaria. A ver, ¿qué pasa ahí? Inspección, 40 días. Lim no compra. No compra. Tiene una multa al Clásico. Y yo le he entendido atrás de la puerta. Con el Andreu. ¿Qué? ¿Alguna llamada? Ya te oía yo, ya te oía yo. ¿Alguna llamadita, no? Alguna llamadita. Ahora solo preguntaremos al Presi, que de esto sabe mucho. Bueno, María, ¿cómo están las redes sociales? ¿Qué tal? ¿Ya están ahí con la expectación? ¿Otra vez te digo buenas? No sé. Desde Educación. ¿Cuántas veces al día nos saludamos, María? Muchas. Muchas, pues ya está. ¿Qué pasa por ahí? La gente está muy expectante de que mañana venga el presidente del Valencia, a ver qué es lo que nos tiene que decir. Y les ha encantado mucho el vídeo de salvo on fire. On fire. Y tal. ¿Vas a abrir algún hashtag de preguntas para el presidente? Ya está abierto, se llama DJI salvo. Ah, pues sí, me lo. DJI salvo. ¿No me dejas hablar? ¿Cómo te lo voy a decir? Vale, está enfadada María. Ya puedes hablar, María. Te lo he dicho, DJI salvo. DJI salvo. Y ahí todas las preguntas, ¿no? Hashtag... DJI salvo. ¿Algún trending topic así mundial que se te ocurra? Lo intentaremos hacer trending topic, DJI salvo. Mañana. DJI salvo, todas las preguntas para el presidente del Valencia. Bueno, vamos por partes, vamos... ¿Qué te parece? ¿Hago con lo social? ¿Vamos con lo deportivo? Pues si quieres, vamos con lo social, porque como luego vienen las morlancas, puedes hablar con ellas de lo deportivo, ¿no? Sí, es pronto. Es pronto, prontísimo. Espérate que coja las gafas y tal. Bueno, hemos conocido hoy, atención, porque es importante, que, bueno, la semana que viene, si tengo tiempo, voy a descifrar frase por frase una conversación que no tiene desperdicio de Manolo Guerente con un aficionado del Valencia. Digo no tiene desperdicio porque iremos escuchando la conversación y iremos demostrando que todo lo que dice es mentira. Por lo que ya el tema se... Hagan apuestas, se presume, ¿no, Meroño? Apasionante. Sí, sí, sí. Y podemos mostrar. Hemos conocido hoy que Mariola Hoyos, la expresidenta de la Fundación, ha sido llamada a declarar por su señoría, don Francisco Javier de Asís Silla, por el juzgado de instrucción número 3 que instruye la causa y ha imputado a Manolo Llorente, Javier Gómez, José Luis Olivas y Tarsil Opiles en el tema de la ampliación de capital. Ahí vemos imágenes cuando compareció ante el juzgado, todos menos el valiente, que salió por la puerta de atrás y protegido, se supone, por algún enchufe judicial. Judicial, me refiero, o algún aficionado que algún día le daría alguna entradita y le diría, sal por aquí y que no te vean. Este hombre que lo tiene todo caro. Ahí vemos también a Tarsil Opiles, que por cierto hoy ha estado la notaría a las 11 y cuarto en punto de Maldonado. Ha estado Tarsil Opiles. Y también en una calle céntrica ha estado almorzando Pedro Cortés con otros tres señores, donde ha pronunciado una frase, prueba de exhibición solamente, que ha dicho que eso yo no lo puedo hacer. A una pregunta que le hacían en el almuerzo. ¿Vale? Tenemos la calle, pero si alguien duda de nosotros, pues la pondremos. Es más, tenemos la calle y tenemos el vídeo. Hay unos Andrés Sánchez que siguen sus 13, que por cierto, María Caballero, está el equipo de investigación de Antena 3 y de La Sexta, está en Valencia, están investigando. Han hablado ya con Andrés Sánchez, han visitado el estadio sobre las inversiones asiáticas y todo el tema. Y Andrés Sánchez me cuenta que le ha dicho, sí, sí, pero el tema de la Valencia, esto está así por esto y por esto y por esto. ¿Ya se han puesto contacto con nosotros o no? ¿Todavía no? Sí. Ah, sí, vale, vale. Hubo una llamada de alguien diciendo que ha ganado la oferta de Peterlin, pero que no es la mejor. Eso le dijeron al equipo de investigación de un periodista. Ya sabemos quién es. Diciendo que ha ganado, pero es que no es la mejor, la mejor era otra. ¿Pero ese periodista es el mismo de Jordi Évole? Sí. ¿Pero es el que tiene acciones en La Sexta, que siempre le preguntan a él? No, es que... Llamó él. Ah, llamó el equipo de investigación. Joder, Morata, no te puedes estar tranquillito. Que llames a Ecresto, ni te pases por un funcionario de la Generalitat... Bien. Bien. Que se plantea Ecresto en tu anuario y ha dicho a los políticos allí, como si fueras alguien... También. Claro, así van las encuestas. Y ahora, que llames tu equipo de investigación a decir que la oferta de Peter Rimm no es la mejor... Yo no sé cómo. Tienes vergüenza. Y sigues llenando mi estaría. Por cierto, estás al lado de nuestra cabina. Me dicen que nunca te ríes. Cantas, bailas, gritas cuando marca nuestro Valencia. Claro. Hemos aplicado de momento la tarifa plana. Marcamos tres en cada partido. ¿Cómo te vas a reír? Se te va a quedar una cara de gilipollas que, en fin, no te la mereces, de verdad. Bueno, pues hablo dicho. Nosotros seguiremos avanzando a pesar de estos roedores antibalancionistas. Mira, en mayo del 2010, Maríola Hoyos concede una entrevista a las provincias. Esto es el tema para que nadie se pierda, porque es importante. Es mayo, hablo del 2010. Estamos en el 2014. Es decir, cuatro años después, su señoría, una vez vistas las declaraciones que se produjeron este verano, pues ha llamado a declarar como testigo a Maríola Hoyos. ¿Quién era Maríola Hoyos? La presidenta de la fundación, antes de dar el golpe de estado, Tarsilopiles, Llorente, Olivas y compañía, donde la echaron prácticamente a patadas. Allí, Maríola Hoyos se definía y añadía. Sigue yendo a Mestalla y decía, esa temporada no, por circunstancias, pero he ido desde los siete y claro que volveré a ir. Maríola Hoyos es la hija del que fuera presidente del Valencia, don Merchor Hoyos, hasta creo que fue 1993, 92 aproximadamente. Estaba Héctor Núñez en el banquillo y debutaron jugadores, creo, recordar como Mendieta, si no me falla la memoria, también como Diego Rivera. Bien, pues digo todo esto porque decía Maríola Hoyos, hija del presidente de Valencia, dice, más lágrimas aunque te vea muchas horas. ¿Por qué dimitió? Que es la pregunta que va al juzgado. ¿Por qué dimitió como presidenta de la fundación de Valencia? Le cambia el semblante. Recibió una llamada del actual presidente del club, que era Llorente, pidiéndomelo. Tuvimos varias reuniones pero nunca fue claro ni me dijo el motivo real. En el trasfondo, dice el periodista, aparecían las 3.025 acciones de la fundación, dicen, no, solo fue para la utilización de los derechos de suscripción preferente, sino por todo lo que estaba planteado para después. Pues me apartaron para tener el terreno libre. Muchas zancadillas, dice, unas cuantas. Dolida, sí, porque nunca fueron claros. Utilizaron la fundación para el tema accionarial. ¿Y qué se ha hecho? A fecha de hoy, ¿qué vale el esfuerzo de que los pequeños accionistas que compraron los pocos títulos? Nada de nada. ¿Sabe perdonar? Sí. Esta entrevista, cortita, escueta, lo más importante del tema. Hemos extraído únicamente lo que le preguntan por el Valencia Club de Fútbol, que es a lo que a nosotros nos interesa, porque también le preguntan por sus hijos, sus aficiones y demás. Esa entrevista Julio la hace en 2010. Tres años después, Mariola Hoyos no... Eso que dicen que el tiempo pone a cada uno en su sitio y el tiempo da calma, ¿no? Y lo ves desde otra perspectiva. Bueno, pues tres años después, el Levante Mercantil Valenciano lo que hace es entrevistar a Mariola Hoyos y ahí sí que mete caña, pero caña a caña. Bueno, pues esto era el 2010. En el 2013, el 30 de abril, a las 2 de la madrugada, sacamos ese contexto de la entrevista que vemos ahí de Mariola Hoyos. Es una entrevista que la firma J. Aleixandre y Minerva Mingrizia acude puntual a la cita. En el mercado de Colón ha costado concretar la entrevista. Los negocios llevan a Mariola Hoyos de aquí para allá, sobre todo por Asia. Y habla de que Melchor Hoyos le transmitió un valencianismo a prueba de puñaladas como la que recibió en el 2009, cuando se le pidió que abandonara la presidencia de la fundación, que perdía su objetivo primigenio, el deportivo y el social, para convertirse en máxima accionista del club. Aquella operación político-bancaria a Mariola Hoyos le provocaba desconfianza. El tiempo le ha dado la razón, la firma ahora. ¿Echa de menos el Valencia? No, no lo echo de menos, es otro Valencia, otra forma de actuar. Echo en falta aquella época de antes que era completamente diferente a la de ahora. Teníamos otro rigor, otro modus vivendi. Sigue yendo a Mestalla, ¿por qué se marchó usted? Dice, porque me lo pidieron. ¿Quién? Dice Manolo Llorente. Yo no estaba para nada de acuerdo con lo que iba a venir, con lo que se iba a hacer, y tampoco con la forma de hacerlo. Llorente era presidente del club, pero no estaba inscrito como patrono. Y, por muy presidente que fuera, no era nadie para pedirme que dejara la presidencia de la fundación. En todo caso, si yo lo había hecho mal, la dimisión me la tenían que pedir mis patronos, que eran los que tenían potestad para hacerlo, no él. ¿Por qué molestaba a Mariola Hoyos? Le dice la periodista. Dice, piensa mucho la respuesta y mide las palabras a cada momento de la entrevista. Nadie conocía con ese título los planes de Llorente. Pero, sin que me los dijera, yo lo sabía. No estaba de acuerdo con ese cambio, con el giro tan radical que se le iba a dar a la fundación. En ese verano de 2009, se montó todo lo que se montó con lo de Dalport, la ampliación de capital que derivaría con la fundación como dueña de Valencia, y conmigo eso era imposible que siguiera adelante. Hacía falta una figura como la del señor Piles, otro imputado, que aceptara y comulgara con esas ideas, amigo de Olivas, y con créditos del Banco de Valencia para su pistifacturía. Así que me apartaron para tener el terreno libre. Yo no creía en eso y, desgraciadamente, el tiempo me ha dado la razón. La entrada en acción de Dalport obligó a tomar decisiones arriesgadas, le pregunta la periodista. Recuerdo aquellos días como socorro, socorro, que viene el coco. Nos entró el miedo. Valencia era una ciudad asustada. Aún así, las cosas se tenían que haber hecho de otra manera. ¿Qué cosas se le pueden reprochar a Llorente de su gestión y qué cosas se las pueden alabar? Reproches muchos, como que ha ganado dinero gracias al Valencia, que se ha lucrado a costa del club. Cosas que alabar no las veo. Hablamos ya del 2013, el año pasado. Vaya, me sorprende, ha sido muy explícita. Dice eso lo que pienso. Bueno, pero Llorente ha reducido la deuda del Valencia, vendiendo jugadores cualquiera, afirma Mariola Hoyos. Mis hijos me preguntan continuamente, mamá, ¿por qué tenemos una M de equipo? ¿Por qué hemos vendido a los buenos? ¿Por qué ha seguido Villa? ¿Por qué no podemos competir con el Madrid o con el Barça? ¿Por qué no seguimos en la Champions? Yo siempre contesto lo mismo, porque no hay dinero. A Llorente le ha faltado carisma y él le ha sobrado creer que estaba por encima del bien y del mal. Pensaba que iba a tener el respaldo político, pasara lo que pasara. Por el camino descuidó una cosa tan importante como ganarse a la gente, a la afición, aunque eso tampoco le hubiera salvado. ¿Sigue Dolida? Le pregunta la periodista a Mariola Hoyos. No, de verdad no soy recorosa, pero no merecía la salida que tuve. Esperaba al menos unas formas más elegantes. La Generalitat Valenciana ha tenido que acabar pagando la factura del fútbol. No había otra alternativa con un aval firmado de un préstamo que todos sabían que la Fundación no podría pagar. Y por tanto, los políticos han tomado el control a través de los patronos. La Fundación está gobernando porque no hay más remedio, aunque ese no sea. Y yo creo que no debe serlo su papel. Pero es que estamos con un presidente en funciones en el club y sin un presidente en la Fundación. Si su padre levantara la cabeza, ¿qué pensaría de lo que está ocurriendo en la entidad de Mestalla? Se quedaría perplejo, como creo que está todo el mundo. Nadie entiende nada. Ni aquí, ni fuera de aquí. No reconocería este club. Cada día pasa alguna cosa que supera la anterior. Cuando crees que ya no puede suceder algo más, te sorprenden con otros espectáculos. Mariola Hoyos ha sido testigo directo e indirecto en la transformación de Valencia en Saz. ¿Ha valido la pena? Aquello fue un punto de inflexión. Provocó que el Valencia dejara de ser el club de los socios de siempre. Pero ahí ya no hay vuelta atrás. Ese camino no se puede desandar. Ideas como las de Chaume Ortí, la de devolver al club a los socios, son muy románticas, maravillosas, pero irrealizables. Creo que además pedir dinero a los abonados ya es lo que faltaba. Ha habido personas indignas de estar ahí. Nos apartamos del tema. Y dice, lo cierto es que el grueso principal de la duda se arrastra desde la época de Juan Soler. Dice, Juan no tenía mala voluntad, pero intentó gobernar el club como si fuera su empresa y no funcionó. Su gestión fue equivocada, como es evidente. Se ha perdido la simbocología del antiguo dirigente, bueno, ¿por qué el presidente es aparte de su padre? Bla, bla, bla. Me está ya acabo gritando. Entonces, Andréu Fajardo, volvemos al tema del sujeto, Andréu Fajardo se ha encargado de recordar que él tiene 40 veces más acciones que los actuales patronos. Dice, de los actuales patronos conozco muy pocos, pero las épocas anteriores, a la hora de elegirlos, nunca se pensó en eso, ni se le dio importancia. Se buscaban personas relevantes del valencianismo o de las instituciones, nunca se miraba lo de las acciones, no entiendo esa reacción del presidente en funciones de la Valencia. ¿Usted que conoce el mundo de la empresa no cree que una buena solución sería la de cogerse el concurso de acreedores? No lo sé. Llegado a este punto, en el que está la Valencia, el borrón ha de ser total. Hay que coger una goma de Sars de Milán y borrar todo, pero a fondo, a fondo, dice, mi marido es cubano y yo siempre digo que habría que hacer como con la ciudad de La Habana, reconstruirla total y partir de cero. Habla de Martín Queral, del futuro, de Villalonga, pero nos quedamos, lógicamente, con la gravedad del tema. El juez, su señoría, ya ha entendido bien el mensaje. La declaración que hizo Mariola Hoyos ya en el juzgado y de la que se va a ratificar, se supone, clave, el 11 de diciembre, para que su señoría, don Francisco Javier de Asís, vuelva a dar el fiscal un paso más en este proceso, que como toda la justicia es renta, pero la máquina, cuando se pone en marcha y me da la impresión que aquí, si estaba un poquito parada, le están dando ahora a su señoría, cosa que yo me alegro, un empujón más. Claro, ojo como se le ocurre llamar a Isabel Buigas, como a su señoría o al fiscal. Se le ocurre llamar a la que era Relaciones Públicas del Valenciano, que sabe perfectamente que algunos patronos no estaban cuando se hicieron las firmas de las actas y firmaron en falso. Si el fiscal ve este programa y llama a Isabel Buigas a declarar, la cosa ya se puede acelerar. Creo que ya las navidades se le van por pasitos. Han ido unos a declarar, otros se han negado a declarar. Ahora, Mario La Hoyos, la grúa. Pum, 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 pum. Ahora después, Isabel Buigas. ¿Vale? Y poquito a poquito se va haciendo cabidito. A mí me dicen, María Caballero, que hay quien está muy asustado. Hombre normal. Hay quien está muy asustado porque también me dicen que los amigos de Peter Lim en la auditoría creo que preguntan, se hacen una pregunta, ¿dónde están los 92 millones de la ampliación de capital? ¿En qué se los han gastado? ¿En qué? Pregunta que ya ha hecho Andrés Sánchez al juzgado número 3, es decir, va la cosa paralela. Y el Valencia es el club de fútbol personado en la causa. O sea que hay quien está muy nervioso. Dicho todo esto, el Banco de España, noticia que sacaba las agencias, sacaba la provincia, en un escarnio más para nuestra sociedad valenciana, y el periódico dice que el Banco de España ha detectado, el Banco de España, sabéis que actúa con todos los datos habidos y por haber, ¿no? Pues detectaba que el expresidente de Bancaja no reintegró los ingresos que obtuvo como consejero de varias empresas en representación de la entidad. El expresidente de Bancaja, José Luis Olivas y el Banco Valencia, ingresó 3,3 millones de euros como consejero dominical, es decir, dominical, que es Quibal Domingo, María, consejero dominical, Quibal Domingo, de varias empresas en representación de la caja de ahorros que no devolvió a la entidad tal y como exigía la normativa sobre las cajas de ahorros de la Generalitat Valenciana. Bancaja perdió 164 millones prestados a Sedesa para terrenos que nunca adquirió. Cuidado, ¿eh? Así consta la documentación remitida por el Banco de España al juez de la Audiencia Nacional que investiga la fusión y salida a Bolsa de Bankia. El mismo informe en el que, tal y como publica las provincias en su edición impresa, se revela que las pérdidas acumuladas por los créditos que Bancaja concedió en 2008 Vicente Cotino se elevan a 164 millones de euros. Este documento, aprobado por la Comisión Ejecutiva del Banco de España del 5 de julio, desvele irregularidades detectadas en 11 operaciones realizadas por la división inmobiliaria de Bancaja Bancaja Habitat que, a su vez, crea Nincobal antes de su fusión con Caja Madrid y también detalles sobre percepción de dietas por parte de antiguos responsables de Bancaja. El Banco de España que, a partir de ese análisis, tuvieron una serie de ingresos de volumen significativo en el entorno de 3,3 millones de euros y 0,3 millones de euros respectivamente que provenían de distintas empresas en las que dichas personas figuraban como consejeros dominicales en representación de Bancaja. Coño, estos vivían, perdón, de puta madre. Dominicales. O sea, consejeros dominicales. Nosotros venimos aquí los domingos a vivir con nuestro Valencia, ¿no?, a pelear día a día un eurito de la publicidad, de nuestros patrocinadores, tratarlos bien, y estos de consejeros dominicales se cascaban 3,3 millones de euros que vienen a ser más o menos, digamos, pues 500 millones de las antiguas pesetas por los dominicales. No te digo los de los lunares. Los lunares serían... Los lunares... Este era consejero de Martín Fadesa, Martín Fadesa, que pidió un crédito de un billón de pesetas. 600.000 millones de euros es un millón de pesetas. ¡Qué barbaridad! Me pierdo multiplicando... ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Y no pasa nada. Eso sí, el día 9 de octubre los llaman al Palau de la Generalitat y les dan... No sé qué les dan... Canapés. Ya les diría yo lo que... Mi amigo Antonieta, el del meu pueblo, diu... Si vas yo, ya les donaré. Ya les diré yo lo que les tengo que donar. ¿Me entens o no? Sí. Un pareide. Bueno, total que ahí van ahí todos es proceso, guapos, elegantes... Yo creo que se ponen hasta el tengo traje para disimular. Te vamos a dejar... Porque no se enteraba de nada. El de Gucci y el de Prada en casa. Que no se enteraba de nada. Pongámonos este... Va más ratito, pero que más bueno, de Stefano Rossini, de Milano, ¿sabes? Y ahí va por allí el personaje que había que verlo. Bueno, se lo hubiera conocido como yo. En otra época, el todopoderoso José Luis Olivas. ¡Qué barbaridad! Bueno, y espérate, bueno, espérate... Te puedo decir lo que es un consejero dominical, trabaje el domingo. Trabaja el domingo, ¿no? No, que no es que él trabaje el domingo. Pues vaya... Vaya análisis de la frase, de la síntesis. Los consejeros dominicales son los que forman parte del Consejo de Administración por su condición de accionista de esa sociedad. Ah, ya. Como él tenía acciones de bancaja, pues era un consejero dominical. Sí, pues claro, como era acciones de bancaja, pues fijaros, mira, dice, los directivos a los que se refiere el supervisor son José Luis Olivas, presidente en esa época, ya un izquierdo, director general de la Caja y actual director financiero de la Fundación Bancaja. Durante el periodo del que alude el Banco de España, Olivas fue consejero dominical en grandes compañías como Iberdrola o Enagás. Bueno, hay un informe de Enagás de una compra brutal de acciones del Banco de Sabadell, quiero recordar, ¿no? Qué barbaridad. Y créditos concedidos por Bancaja, pero tírali, ¿eh? Sí, sí, hay ahí. Martí, tírali Martí y quincá pregarem. Y, oh, pues todo el fútbol ya es pecata minuta con todo esto que sale, Esto, vamos, dice, el documento, dice, el escrito que Bancaja, como heredera de Bancaja, ha confirmado al equipo inspector que no se ha producido el retorno de dichas cantidades a la caja, tal y como exigía la normativa de la Generalitat. El documento concluye con una serie de propuestas entre las cuales está comunicada la Consejería de Hacienda de la Generalitat que determinados directivos de la antigua Bancaja habrían percibido ingresos que provenían de distintas empresas en las que dichas personas figuraron tal, tal como seguía tal. O sea, imaginaros, imaginaros cómo está el programa. Pero, claro, esto es porque falta un enlace. ¿El enlace es a los cuales o no? ¿Cuál? Esto sale, esto sale a los 10 segundos la Guardia Civil en el domicilio. Como antes, Guardia Civil, acompáñenos, devuelva usted todos los del juez. No, tal, previa a declarar que hizo usted con el dinero. ¿Qué coño va a hacer con el dinero? Gastárselo o escondérselo. Tonto. ¿Qué lo hace con el dinero? Empapelárselo allí. Está, mira, aquí tenemos un cuadro de Sorolla. Aquí tenemos una imitación de las meninas de Velázquez. Aquí, la oreja de Van Gogh. Y aquí tenemos el dinero, ¿no? Meronio, tenemos el dinero aquí, María. Sí. María. Imagínate. ¿Dónde está el dinero? Aquí. ¿Dónde va a estar el dinero? ¿Dónde va a estar el dinero? Una pregunta que se tonto... Pero es que nadie lo devuelve, eso da rabia. Iba a la Guardia Civil antes que era fundada por el conde duque de Ahumada y decía tal cuartelillo. A ver, 3,3. Sácalos. No los tengo. Que no los tienes. Que no los tienes. Mira, te voy a contar el chiste del aguacilillo, si quieres. Que no los tienes. A ver, ya. Al minuto. Cuenta tal, numerada, en tal sitio, voy a comprobarlo y procure no haberse equivocado en un número. Pero claro, ahora, entre que van instruyen los jueces, hay que hacerles un monumento a todos. ¿Tú te imaginas? Entre estos, el Asgae, el Ajedi, y el Ventura y el Bautista, ¿cómo está este país? Y nadie devuelve ni uno. Oiga, señor, 250 millones, lo dicen las noticias, que lo he leído yo, entre 40 se han llevado 250 millones de euros y no pasa nada. 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 O sea, no interviene el ejército ni nada. Qué barbaridad. En lugar de detenerlos a todos, ¿sabes? Pero no, no que les caigan 10 años de cárcel. ¿Dónde está el dinero? ¿Tú sabes que esa paga que han anulado los funcionarios se puede pagar? ¿Tú sabes que la educación puede mejorar? ¿Que la sanidad de todos los españoles puede ir hacia adelante? Y cada día, más escándalos. Hombre, para el presidente del gobierno tener que salir a pedir disculpas. Y lo que no sabemos... Ah, pero a mí me dicen, me dicen, que yo no mando mucho, pero tengo amigos de todos los sitios. A mí me dicen que esto está saliendo si el 5% no llega de lo que va a salir. Uf, que hay jueces que tienen más de 8.000 correos electrónicos. Ah, pues, y la cosita, cuidado, amigo, ¿y quién lo paga? Los pequeños empresarios, a esos que no concedéis créditos, los que creamos puestos de trabajo, esos son los que viven aquí en este país pagando impuestos como podemos, esos, amigo, y lo que tenemos que estar ahí peleando y caminando sin dormir y estos sinvergüenzas y la Guardia Civil coge las cajas que lo he visto yo, los registros y tal, eh, una calvota, me tira pa' cabana, me tira y suelta la pasta, devuélvela al erario público y todos los bienes confiscados. Ah, a un pobrecito, si fuera un pobre el que roba dos chorizos, esto no es demagogia, tú entra, 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 o te vas al supermercado que quieras, entra, no hay gente que dice, vale, usted tiene para comer, hay gente que dice, vale, el otro día pasó en un supermercado, no podía comer, llamaron al encargado y le dijo, no pasa nada, se puede marchar, que coja los alimentos, el jefe de seguridad, pero, estos, ¿sabes que son 250 millones de euros, María? Mucho. 40.000 millones de las otras pesetas, ya hablan del Valencia, del Valencia hablan, de Peter Lim, de Amadeo Salvo, pues estos tendrán que bucear con diamantes, esto no se supera, pero esto de lo que se sabe es que es indignante, no mal que la gente esté indignada, pone las noticias a las 9, ¿no, María? y dice, bueno, pero esto, esto, te sale el Piqueras, te sale el de Matías Prach y te sale el de la 1, que parece que se han puesto de acuerdo, y dice, pues los tres no pueden decir mentiras, ¿no? Claro, son los mismos guardias civiles, los mismos sitios, los mismos pueblos, qué barbaridad, qué escándalo, qué poca vergüenza y qué poca dignidad. Y hace tres meses decía, en el segundo de Esperanza Aguirre, decía, no, dice, es una vergüenza todos estos corruptos, tal, ojones, ojones, ¿qué? ¿Qué te parejo, Borrut? Equipo de investigación, bienvenidos a Valencia, no hagáis caso a Pimentó, que tenemos otro río como el de Llorente, que no hay guerras porque tenemos Mestalla. Bueno, hoy han salido publicadas las cuentas que presentará Mario Salvo la próxima Junta de Accionistas, tema que no termino yo de entender, María, ¿cómo sale eso publicado? A ver, si es para la Junta de Accionistas. Bueno, pues ha salido publicado porque se ha filtrado la información. Ah, vale, vale, muy bien. Realmente no es nada que no vayamos a saber o que no vaya a saber la afición y los accionistas de Valencia porque son las cuentas y los presupuestos que se van a presentar para la próxima temporada, esas cuentas que se tienen que y aprobar en esa Junta General que, como decimos, está programada para el próximo 20 de noviembre. Por lo tanto, es algo que sabremos a la larga, vamos a saber las cuentas, a Mario Salvo lo va a exponer en esa Junta General y, bueno, pues se ha filtrado la noticia tres semanas antes o casi un mes de que se celebre esa Junta General. Pero, bueno, hay datos y relevantes, sí que es verdad y me corrigen que las provincias tienen un titular bastante impactante porque dice que la auditoría del Valencia o algo así, ¿lo tienes ahí, jefe? Sí, sí, no, 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 lo tengo, lo tengo delante. No pasa nada. La auditoría del Valencia cree que Banque o Sacolizó fichajes y patrocinadores. Realmente, eso no lo dice la auditoría. La auditoría da las cuentas y lo que hace... literalmente da las cuentas de los medios. La auditoría da las cuentas y realmente es la memoria de la Malé. La auditoría diu... Da las cuentas, literal. Diu... Toma. Y tú ya... vas publicando, ¿no? Y entre cada uno saca conclusión. Que están detalladas y todas. Y ya te digo yo que este link, como se cabré, me va a nombrar a mí director general antirroedor. alrededor que vea, alrededor que me cargo. Tú, fuera de aquí, tú, a 20 metros, tú, ¿cómo se llama eso? Orden de alejamiento. Orden de alejamiento. Orden de alejamiento. A ver, tira, a vería Suecia, pues tú, para la vería de Estocolmo. A ver, tira para allá. Cheche. O sea, son capaces de dar una auditoría cada uno y el reparto no para. Apúntame la pregunta para mañana que le pregunta el presidente de los ingresos de por chinos. Ingresos de por chinos. mañana pediré yo un informe paralelo. Bueno, dice... No, realmente, a ver, esto es la información. El informe dice que la falta de financiación estable ha perjudicado a las áreas en el comercial y de marketing, obstaculizado enormemente las negociaciones con potenciales patrocinadores en la gestión de compras impidiendo la adopción de acuerdos ventajosos con proveedores por la intranquilidad generada y en la área deportiva dificultando sobremanera la adquisición de jugadores por la desconfianza que para los clubes vendedores supone que el principal proveedor financiero, Bankia, renove las posiciones tan solo a cortísimo plazo. ¿Qué? ¿Os acordáis? Si no hacía falta este informe. Os decíamos, ¿quién va a patrocinarnos? Si no sabemos quién va a comprar, no sabemos qué va a pasar, no sabemos si vamos a concursos y como dice Llorente vamos a desaparecer. Aquí habla también la mayor parte como consecuencia también de esa pérdida dice de un millón de euros como consecuencia de las pérdidas de la empresa litoral del Este con 1,1 millones de euros. Esta firma se creó en la época de Juan Soler para desarrollar el país de por chinos y de las tiendas del club. O sea, esta información es fantástica lo que pasa que es mentira. O sea, esa empresa no se creó para desarrollar por chinos. Esa empresa se creó para que el Valencia Club de Fútbol ingresara 200 millones de euros por por chinos. Pasa que sí, no tal, me llama a mí que yo lo sé y yo le informo. Si no, el que veía esto va a confundir. Y luego, esa empresa litoral del Este en una junta la dotó Llorente de 100 millones de euros de responsabilidad por si caía algo. Qué barbaridad. De todas maneras se lo dio al presidente. Bueno, de esto estoy leyendo ahora porque sale seguramente mañana el presidente Salvo aquí dirá todo mentira. Bueno, pues entonces lo dejamos si quieres. Seguro, lo dejamos. Mañana seguro que Salvo dirá esta mentira. Eso no es verdad, ni idea. Aquí dice eso, Bueno, no lo sabemos. No, no guádatelo, guádatelo, pero no por la prensa, sino por la auditoría, ¿vale? Los números. Y bueno, se dice los derechos de televisión, los palcos y la publicidad avalan las hipotecas, que es cuando yo os decía que está hipotecado el bolígrafo de Braulio, que es de Bankia. El bolígrafo de Braulio es Bankia. Que, por cierto, es gracioso porque el Valladolid va a primera, primero, que es un presupuesto como tres veces más grande que el segundo, ¿no? Y yo me dice, oye, pues Braulio está arrasando en el Valladolid y si estuviera el Valladolid en preferente, igual no le metía ni un gol, ¿vale? Claro, claro, no lo mismo eso que estar en la Champions, ¿vale? Y buscar jugadores. Bueno, María Caballero, vamos rápido a resumen porque tenemos ahí, bueno, ya, ya, ya entran mis chicas, pero quiero saber cómo van las redes sociales y el tema deportivo que es importante, ¿eh? Sí. Dime, que cuando te esté dando bola me estés ahí parando, ¿eh? Que voy, que voy. ¿Qué quieres hacer? Es que me has dicho, redes sociales, deportivo y chicas, ¿qué quieres hacer de todo? No, que te he dicho, María, que vamos con las redes sociales, que hay deportivo y luego voy con mis chicas para la publicidad. Mucha expectación está generando la tertulia de esta noche, yo sé que van a estar a la altura, Jaime dice, solo de nombrar a esos me dan arcadas. Yo decía que le aburre el tema de... Llorente and Friends, Alfredo Tercero Bocas dice, de Zafra, Moratilla y Estepa, ¿cuál fue el más guerrero de los tres? Esa es la pregunta que le quieren hacer a salvo. Bueno, y luego Cantocia dice, ¿para cuándo la soluciona por chinos? Y transmitirle mi profunda admiración por usted, gracias. Supongo que será para salvo también. Cartulinero dice, como diría Dios, salvo, estoy harto de sinvergüenzas. Menudo dos. Pepe Luz dice, este culebrón le va a amargar a más de uno las navidades, se van a hacer caquita, pero mucha caquita. José dice, ¿va a continuar el proyecto global si no sigues de presidente? Le preguntan a salvo, ¿para cuándo mejorar la megafonía de Mestalla? Gracias. Bueno, ya ves que la gente ya ha empezado a participar en las preguntas al presidente de Valencia. Bueno, dejó que ahí, salvo. Por cierto, como vas a ir así rapidito, te digo una cosa. No, no, rapidito, no tengo prisa. Te digo una cosa, en el Consejo de Administración, como te he dicho, se ha hablado de esa junta extraordinaria donde nombraron a Peter Lin, máximo accionista, se va a celebrar la primera quincena de diciembre y también se ha tratado en el Consejo de Administración el tema del Museo del Valencia, que quieren hablar con la Generalitat para incorporarlo dentro de la red de museos de la Generalitat y que se pueda visitar el Museo del Valencia del Club de Fútbol. Muy bien. Está bien, pero de todas maneras tendremos que ir nosotros a hablar con la Generalitat, ¿no? ¿Quién? El Valencia, yo siempre... Es lo que te he dicho, que el Valencia quiere hablar con la Generalitat para que lo introduzca dentro de la red. Si la Generalitat no va, pues tendrás que ir tú, ¿no? Porque para Valencia, ¿cuántos había de la Generalitat allí? Contaos. Buf. O sea, viene Peter Lin, ¿cuántos había de la Generalitat? ¿Uno o ninguno? Una cosa es pagar las entradas, otra cosa es que no vaya nadie institucionalmente, un valenciense, ¿no? Ni pabra ni nada. De la comunidad, no lo entiendo, estoy yo. Tampoco. Nada, me falta borrajar un poquito y voy a... voy a apuntar a la noche. Juan Juan Lin tampoco había nadie. Juan Juan Lin tampoco. No recibió nadie. Si no se decían que era, Que venía aquí, ¿a qué venía? A hacer palomitas. que venía aquí, sí. Sí, ¿de quién le había pagado la entrada, ¿no? Sí, ¿de quién era ese? Estos no se van a emigrar a Marte, a Marte, ¿eh? Después de lunes, Marte, y vale, tira para allá, tira para allá, que sois unos pajarracos. Bueno, Mironio, rápidamente, vamos para allá. Negredo ha posado como modelo, esto se lo digo para mis chicas, Eso es un modelo, esto vamos a guardarlo para ellas. Pero dame la última hora de Negredo para no perder la costumbre. Negredo está estupendamente entrenado hoy con normalidad y apunta al fin de semana a que tengan minutitos también si la cosa no va todo bien. Muy bien. Zuculini, ¿qué hace? Zuculini, pues Zuculini, tenemos información de primera mano de que el futbolista no está contento, ya lo contamos aquí, que quiere minutos, que se siente un poco defraudado con la actitud de Nuno Espíritu Santo a la hora de no mostrarle confianza. El futbolista sí que es cierto que tampoco se lo ha ganado porque tiene gente por delante. Perfecto. Y el futbolista, bueno, pues su agente nos ha confirmado que, bueno, que si no le encuentra minutos al futbolista, pues se marchará del Valencia en diciembre. Y tenemos a De Paul que ha hablado sobre Zuculini. Ahora nos lo comentaron las chicas también. Rodrigo De Paul. Son guerreras, para que veáis que es así, que ha hablado también De Paul sobre Zuculini. Que es una pena, lo vimos en el Manchester City y jugó una primera temporada fantástica, lo entiendo yo. Lo que pasa de Zuculini, el problema que tiene es que no encaja en el estilo de juego de Nuno y que tiene por delante a André Gómez, tiene por delante a Parejo y tiene por delante también al emperador, a Felipe Augusto. Vale, vale. Y luego tenemos también un reportaje sobre el Levante, que vamos a ir y luego la publicidad si te parece, ¿no? Que ya tiene ese nuevo patrocinador de las camisetas, que es una gente fantástica y que ha ayudado al Levante, porque yo el otro día les pegué un raje, porque me sabe que era Vicente Andreu. El que administraba todavía que no hizo patinera en Medivíbar. Amigo. Y digamos, si se van a gastar 400 o 500 o un millón de euros, levantar un síncope de bastos, ¿sabes? Menudo, menudo desastre. Ahí está ese reportaje. Y bueno, ahí tenemos, fue la Casa Navarro, en una paellita se zamparon los de Corea del Sur, cada vez hay más. Ahora llevo una confusión porque voy por Valencia y entonces, claro, cuando veo un oriental no sé de qué equipo es, ¿sabes? No sé si es de Lim, si es de Guán, si es de Levante, con Corea del Sur. Llevo una empanada, los voy a tener que enumerar, si están en el polígono de Manises. O sea, llevo un cacao. Sí, sí, sí. ¿Qué doña, tío? ¿Te pasa? Hombre, que si me pasa. El otro día me pasó con el séquito de Peter Lim. La patacona, te los encuentras en la patacona de cara, de cara, y te va Peter Lim de cara, ¿no? Y tú de momento ves, pues dices, un turista. Hombre, una de las anécdotas... Para que te das cuenta que es Peter Lim, llegaron los empleados de Meriton y salió un señor mayor con rasgos asiáticos y hubo aficionados que empezaron Peter Lim, y no era Peter Lim. No era Peter Lim. No, era un empleado de Meriton. No, no, además ahora hay más, hay más, porque claro, al sentarse en un restaurante los tratan mejor. Hombre, hombre. Porque creen que son del séquito. Del séquito. ¿Has oído hablar del séquito? Sí, sí, del séquito. Del séquito. Aunque la cova, yo voy a poner la documentación a todos estos. Bueno, pues nada, vamos con, el Levante tiene lo patrocinado, una empresa japonesa, Toni Castellanos, que está en estos momentos cenando con Miroslav Ducic. Correcto. Está en Córdoba. Nos ha mandado hasta una foto con Yukichi Stannis. Está allí. O sea que, ánimo Córdoba, que lo vas a necesitar. Bueno, vamos con el patrocinador de Levante, vamos a la publicidad, llegan las chicas, tope el aire. Y hay que recordar que mañana en directo, en exclusiva, a partir de las 10 de la noche, Amadeo Salvo está aquí con nosotros. Salve-se el que pueda. Bueno, ahora estamos con Sergio Rodríguez, que es el representante de United, que ha sido, bueno, pues el que ha traído a Valencia todo este proyecto. Sergio, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, primero enhorabuena, porque vienes a un club modesto, pero yo creo que un club que os va a dar muchas alegrías. Sí, muchas gracias. Eso es lo que pensamos nosotros. Yo hablo en representación de ellos. Ellos están muy contentos y muy lesionados con este proyecto, con lo cual vamos a intentar dar lo máximo y colaborar con el Levante para que alcance las cuotas más altas posibles. ¿Por qué elegís la comunidad valenciana, Valencia en concreto y el Levante en el Deportivo? Ellos eligen Valencia porque consideran que es una de las ciudades más grandes de España, una ciudad que tiene mucho potencial en Europa. Consideran que el Levante forma parte de la historia del fútbol de la Liga, que ellos, para ellos es la Liga donde se practica mejor fútbol del mundo. Y, por supuesto, la exposición que tiene el fútbol español dentro de Asia es comparable a la que tiene la Premier League. Ellos ven una opción de futuro, pero sus inversiones van a centrarse en la comunidad valenciana, van a intentar exportar jugadores españoles a Asia, jugadores asiáticos en Europa y van a hacer mucha inversión dentro de la provincia, dentro del país, con lo cual es una inversión a largo plazo. Bueno, y estamos ahora con el alma mater del Levante en el Deportivo. Don Francisco Catala, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, nadie se imaginaba que el Levante iba a conseguir este sponsor tan importante para la camiseta. Bueno, estábamos trabajando hace muchos meses, la verdad es que desde que entendimos que la Generalitat no iba a continuar con nosotros pusimos en marcha ese trabajo saliendo de la dificultad que supone hoy encontrar un patrocinador privado que quiera apostar por ti y bueno, fíjate, nos hemos tenido que ir a la otra punta del mundo para que apuesten por el Levante y muy orgulloso, muy satisfecho, muy contento porque creemos que damos un salto de calidad importante, rompemos muchas fronteras y nos posicionamos de alguna forma en el mercado asiático que es un mercado potencial de la Liga de Fútbol Profesional. Hay muchos equipos que la camiseta no se denomina en el argot pues a la gente de la publicidad en las camisetas del esponsor técnico ¿cómo la gente esta, un coreano africado en Australia, un chino afincado en Londres se fijan en el Levante en el Deportivo? Bueno, yo creo que se dan muchas circunstancias al final es el proyecto no cabe duda que vives en una ciudad que tiene un nombre que tiene una marca que juegas en una competición que es un producto top y que en el mercado asiático cada vez más estamos compitiendo con la Premier a efectos de derecho de televisión y de repercusión y bueno y la tradición los más de 100 años de historia el competir en la Premier edición española el ser un club con un arraigo con una cultura han estudiado mucho ellos conocen muy bien el mercado británico conoce muy bien la Premier han comparado casos como el United y el City como el Tottenham o Chelsea Arsenal clubes que conviven en la misma ciudad y que entienden que si la ciudad tiene una relevancia y en este caso la tiene es un club atractivo aunque no seamos un club grande somos un club pequeño dentro del fútbol profesional pero y también es verdad que a efectos de sus negocios sus otros negocios que no son deporte o fútbol a nivel inmobiliario y a nivel de otros aspectos la localización el punto estratégico de Valencia lo que supone Valencia les interesa mucho ¿Cómo les convence usted para que firmen por el Levante en el Deportiva? Bueno pues explicando el proyecto siendo totalmente transparentes presentándoles ese dosier comercial tan atractivo y con tantos datos y con tantas realidades y transmitiéndoles lo que es el Levante que el Levante va más allá de lo que es un equipo de fútbol que mañana ha jugado contra el Real Madrid yo creo que cuando tú cierras un contrato de este tipo la otra parte no solo quiere no solo quiere eso busca otras cosas y bueno les apetece mucho conocer de lleno lo que es el fútbol base saben que estamos trabajando muy bien entienden que para Corea la metodología de trabajo del fútbol español a nivel de docencia es muy interesante bueno les explicas todo y luego les ha sorprendido mucho la labor social que hace el club todo el proyecto de discapacitados todo el proyecto del fútbol femenino en definitiva un poco todo un poco la historia la tradición el pozo ese pozo ese tener más de 100 años para ellos es atractivo ahora que me habla usted de la discapacidad muchísimos premios está llevando la gente el club por este proyecto de hecho el otro día en el programa de la Conciencia tuvimos a David Casinos y a Ricardo Tem y me dicen que han ganado ustedes el premio de BBVA están ganando todos los premios en este proyecto tan maravilloso de los discapacitados si la verdad es que es un proyecto que nos enriquece yo creo que nos hace muy grandes yo creo que más de lo que estamos haciendo nosotros por ellos es lo que ellos están haciendo por nosotros creo que nos están enseñando todos los días a levantarnos con más ilusión con más ganas a luchar con más ahínco por este levante a pensar que que ellos con las dificultades que tienen son capaces de vivir de ser felices de ser figuras en el mundo del deporte creo que con la escuela que no hay que ser capacitados somos el único club de España a nivel profesional que la tiene con el testimonio constante de David de Ricardo de Oscar yo creo que es un proyecto muy bonito muy bonito y sin olvidarnos de más clets yo creo que es algo que trasciende trasciende más allá y que hace al club tener un valor diferente presidente muchísimas gracias y enhorabuena muchas gracias señor Lee que bueno que se ha hecho del levante a muerte ¿cómo es? macho levante ¡qué guay! ¿y usted quién es? ¿el señor King? macho levante macho levante macho levante muy bien thank you very much pero a tu lado que sea no Hola, soy Mario Kempes. Quiero decirle que he vestido con orgullo la camiseta del Valencia en este mismo set. Ahora quiero darle la bienvenida a este maravilloso tour para que conozcan más interiormente, si cabe la palabra, lo que es la historia del Mestalla. Mestalla. Mestalla es una empresa dedicada al sector servicios y limpiezas que cuenta con gran experiencia y profesionalidad. Contamos con un personal cualificado y responsable. Nuestros servicios son limpieza de colegios, limpieza y mantenimiento de oficinas, locales comerciales y naves, limpieza de cristales, limpieza de garajes, vitrificado de suelos. Solicítenos sin ningún compromiso un presupuesto de cualquiera de los servicios que pudiera necesitar. Llámenos al 625 40 59 84. Más información en www.serlimedlimpiezas.es Como en casa Como en casa Como en casa Como en casa En Muebles Lino Vázquez te sientes como en casa Avenida de la Lucera 63 de Seravis Cada día tu hogar está expuesto a miles de bacterias que pueden propagarse en las paredes Isabal ha desarrollado la pintura Isablog, formulada para mantener su capacidad antibacteriana y proteger a los tuyos Isabal, si tus paredes hablaran ¿Buscas coche? ¿Nuevo? ¿De ocasión? ¿Familiar? ¿Deportivo? Te lo ponemos fácil La avenida del automóvil Llegas desde Torrente por la CV36 o por la Ronda Sur hasta la avenida Tres Cruces Aparca sin problemas Visitas los 6 concesionarios y sus 13 marcas hasta dar con lo que estás buscando Puedes venir de lunes a sábado, mañanas y tarde Sí, sí, el sábado tarde también No te compliques más Encuentra tu coche Las mejores ofertas exclusivas solo están en la avenida del automóvil La mayor concentración de concesionarios de Valencia Visítanos en www.lavenidadelautomóvil.es En Camio Car sabemos la importancia de su vehículo como herramienta de trabajo Por ello, tenemos siempre preparados todos los repuestos y accesorios que necesita para su perfecto funcionamiento Además, Boxes Track en la pista de silla es nuestro taller especializado para la puesta, punto y reparación de toda clase de camiones y vehículos industriales ligeros Camio Car le ofrece un servicio integral de mantenimiento para no bajar el ritmo de su trabajo Camio Car en polígono industrial El Oriberal y Boxes Track en pista de silla Miluna Baterías Pilas Donde encontrar el cargador, batería o pilas que necesites para tus aparatos electrónicos Calle San Vicente, 110 Valencia Teléfono 963517377 Deja tu coche en buenas manos Talleres Santiago Automotion te lo revisa y repara con el mejor equipo especializado Además, tiene el coche de ocasión que buscas y con dos años de garantía Y por si no lo sabes, es también servicio oficial KIA Para que elijas el modelo que más te gusta y te lo lleves puesto Taller, vehículos ocasión, servicio oficial KIA Todo en talleres Santiago Automotion Porque con el coche no se juega Hemos creado un innovador multitarificador de seguros digital para que contrates todas tus pólizas online En solo 40 segundos podrás comparar y elegir el seguro más completo y barato para tu coche, hogar, moto, vida o salud Contacta telefónicamente o a través de nuestra web con nuestros expertos Con STB Seguros bastan 40 segundos para estar más seguro Citromer ETT pone a tu disposición más de 5.000 profesionales de diferentes sectores Trabajadores altamente cualificados y seleccionados individualmente para atender las necesidades de tu negocio Especializados en citricultura, sabemos lo que necesitas Nuestros candidatos poseen amplia experiencia en tareas del campo, recolección y tratamiento post cosecha La cultura del empleo garantía Citromer Si aún no te has dado de alta en la casa de apuestas más grande del mundo Deberías preguntarte ¿Por qué no me doy de alta en la casa de apuestas más grande del mundo? B365.es Apuesta en este partido de fútbol en directo ahora Bueno, que no está grabado, que son las 11 y 15 minutos y aquí tenemos a Eva Sánchez, Cevita Lunera Buenas noches, buenas noches Buenas noches Buenas noches Bueno, se va armar una que no veas tú Alicia Tomás Alicia Rocha Arroba Alicia Rocha Buenas noches Tenemos también a Sara Márquez Sara Mar Arroba Sara Mar Buenas allí en la esquina Y tenemos a Alicia... Perdona, Raquel López Que es arroba Ra guión bajo Rachel 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 Escrito Rachel Coño, es como un compliquentote Rachel 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 R-A-C-A-L ¿No? Rachel C-H-L L Muy bien, además son mis chicas, son mis chicas, estoy perfectamente bien rodeado, así que no podréis... Bueno, vamos por partes... Agradecimientos Primero la peña valencianista hincha que está en un chat Que me sorprendieron ayer que estaba en casa tranquilito y me empezó a sonar el móvil Y todos se quieren apuntar, pero a todos no puede ser Y yo voy muy liado, pero os atiendo con mucho cariño porque sois unos fenómenos todos Me encanta cuando estéis todos o casi todos en el instituto Y estudiando qué es lo que tenéis que hacer Un abrazo a esa peña valencianista Abrazo al amigo Sentiment Che, que me dice que lo está pasando muy mal Y las chicas han dicho un abrazo Sentiment Che, ¿no? Sí, claro que sí Un besazo muy fuerte Y que te recuperes, que hay que tener en la vida mucho ánimo Que hay mucha gente Y me sabrá que estén contentos Que estén alegres Claro, claro, que lo pasamos mal, pero todo pasará y adelante Y después el amigo Ricardo, que es un miembro de Seguridad de la Levantina Que vigila por todos los ciudadanos también Muy majo, yo doy fe Que van con el coche vigilando siempre Que es un gran seguidor de este programa todas las noches Así que, Ricardo, un fuerte abrazo y a punto Bueno, pues ya A ver, ya podemos empezar con nuestro rolito primavera A ver, chicas, ¿de qué va esta noche? ¿De lo que tú quieras? No, no, no Este programa es libre, independiente Podéis elegir Yo tengo imágenes para todos, mira Tenemos a Salgo Bonfille Tenemos a Linn Tenemos a Leijón Tenemos... Nosotras venimos súper contentas A Pitsi A Pitsi A Pitsi Tenemos de todo Venís contentas, ¿no? Ya empezamos el debate, venga Estamos contentísimas, felices Bueno, yo por lo menos Yo también A ver si en la rádio ya se va a notar, ¿no? Va a venir a la rádio, eh? Sí, sí, lo sé, lo sé L'única que va a venir a dir... No, Eva también es por él Eva también es por él Eva también es por él No te vais voler Sí Vaya que yo me voy a perder notas Eva Víder Es va a posar al costat Va a pegar dos peces Y tú res No, pero Eva habló que la escuché yo, eh Ah, sí? Sí, sí, sí Muy bien, muy bien Pues vinieron ellas dos Las de la izquierda, las de la derecha... No se pudo, no se pudo Bueno, bueno, al final parece ser que iba la cosa en sèrie, ¿no? Sí ¿Cómo viene? Bueno... Me he hecho que les pese, eh? Sí Hemos ganado un huello Al final... Bueno, la otra vez que estuvimos aquí ya decíamos que a ver si era la vencida que por favor, que ya... Y ya por lo menos hemos descansado y... Y esperemos que ahora solo se hable de fútbol, que es de lo que toca y del equipo Que ya estaba bien, ¿no? Que ya... Yo creo que ya nos han hecho sufrir bastante Sí ¿Cómo habéis vivido toda esta época, todo este trance? Uf... Moltes tres Con muchos altibajos Sí Altibajos un montón, porque de repente estabas arriba, eufórica, y ya, ya, ya Y mazazo, y mazazo, y mazazo Pero como somos fuertes y guerreras, pues aquí estamos Aguantábamos A celebrarlo Y ploraré molt, eh, el día de la venta Uf... Venga, el plor Va, conteu-me, conteu-me, preseguo Yo lo primero que hice fue avisar a mi hermano, lo primero Y una vez que avisa a mi hermano, llamea a Eva Ella lloraba y yo le decía, para, por favor, porque lloro yo también Y al final las dos acabamos celebrándolo por teléfono y muy contentas, la verdad que sí Raquel Sí, bueno, fenomenal, fenomenal Después de todo el rebombori, que ha habido que sin Inglaterra primero, que... Bueno, en fin, así que aquí ya estamos todos a salvo, ¿no? A salvo. Bueno, mañana está la presidenta, veremos si estamos a salvo o no. Esperemos. Es que convencerlo, eh, cuando no se en vayan y res. Yo creo que soy yo Es un presidente normal Y gracias a Dios Gracias a Dios ha llegado a él Bueno, a ver... Normal, normal, tampoco es Es una persona íntegra Eso es otra cosa Es admirable, desde el punto de vista de su trabajo, bueno, teniendo la otra empresa y demás Que haya dedicado ese gran tiempo, esos problemas, esa ansiedad que habrá pasado, ese todo Y bueno, pues, eh... Realmente admirable He visto desde fuera, pero es que ha recibido muchos palos, ha recibido insultos, ha recibido mucha presión Y esa presión se tiene que pagar, esa presión la pagará Siempre teníamos el miedo de que el IND se echara atrás, de que el IND abandonara, pero yo muchas veces he comentado El miedo que tengo es que salvo diga, hasta aquí he llegado, apañaos con limo o con otro, no quiero saber nada Y el miedo realmente que tenía era que salvo se cansara, eh Pues yo confiaría nomás en salvo que en... Yo sí, yo también Ese tío ha demostrado un buen No, no, y ha aguantado y... O sea, es que podemos... pueden sacarle cosas, pueden intentar echarlo por tierra, pero los hechos están ahí Entonces, nadie puede luchar y nadie puede decir lo contrario a lo que ha demostrado Y una persona que tuviera que esconder, no se metería donde los berenjanales que se han metido ahí Yo confío... ¿Pienso? Pienso, no lo sé, luego igual Yo confío que se quede ahí Y yo apostaría porque salvo sigue El tío afecta ahí, un mogolle de cosas, vamos que un atre va a ver a enviar todo Pero raro Y este tío, Pérez, a muerte Y lo que hemos dicho, perdiendo de su tiempo, como él comentó una vez en una rueda de prensa Él tiene familia, él tiene su negocio, y lo ha dado todo por el Valencia Y eso nadie se lo puede discutir Pueden sacar mil cosas, pero eso no se lo puede discutir a salvo No Bueno, os quiero contar una cosa porque no sé cómo lo viviríais Yo estaba aquí Generalmente dicen que las buenas tropas son aquellas que cuando acaba el combate se retiran Los cuarteles a la espera de que el aficionado, en este caso, dicte una sentencia Yo creo que el aficionado dicte una sentencia Y que las tropas estaban calmadas después de unos avatares que nos ha propiciado un proceso viciado Convulsivo y realmente muy hostil en contra del propio valencianismo Lo cierto es que quiero que veamos, Pepe, el vídeo 21 Donde quiero que también mostréis lo que sentisteis Cuando llegaba esa expectación Llegaba Peter Lima a Mestalla Después de haber estado con Amadeo Salvo prácticamente todo el día Con su familia, con su bella esposa, con su ejército, digamos, de confianza Y el alto estado mayor de Signapur, pues recalaba en Valencia Vamos a ver estas imágenes, que podéis ir, por favor, mientras María Caballero está arreglando micrófonos Pero no pasa nada, esto es una tele de ir por casa hasta que se venda Estamos en el salón Y entonces, pues, para que valoréis las impresiones Porque estaba como un poquito, ayer estaba como deprimida anoche ¿En serio? Sí, era como aquello de que se había acabado la batalla, que había costado mucho Y todavía a veces me emociono, ¿eh? Pensando, y mientras esos arrebatos, cuando veo algo injusto, de la excesiva tensión que se ha vivido Se han oído muchas cosas Muchas cosas, y que teníais que salir cada día a desmentir, cada día a demostrar Cada día era como un examen Cuando yo creo que los exámenes los tenían que haber hecho los que han engañado Permanentemente a la afición, no los que hemos dicho la verdad, ¿no? Entonces vamos a ver esas imágenes Y vamos a ver vídeos para que vosotros también me vayáis comentando ¿Qué pasa? Yo estaba ahí, ¿eh? ¿Tú estabas ahí? Yo estaba ahí con mi hermano, además me cogió... Contadnos, contadnos Salió corriendo él, yo pensaba que él no iba a reaccionar así Salió corriendo, me cogió la mano, tiró para adelante para verlo todo Y lo vivimos muchísimo Estábamos ahí varios también de los Calavera Y fue impresionante como la gente se volcó tanto con Salvo como con Lincoln los dos, ¿eh? Fue muy emocionante Fue, vamos, y cuando salió un álbal con los dos, saludaron, es que fue muy grande todo Pero fijaros el detalle, que es importante, está su señora, y está Lee Hun, pero él está con Salvo Es decir, en la foto... Sí, lo coge, la ropa... Saluda apenas, ¿verdad? Saluda apenas a Quinjón... Pero ese día él... El bol, ¿eh? Es que era el día de ellos Es que era el día de ellos Sí, que Peter Lin refrenda a Amadeo Salvo después de todo lo que se había hablado Dame a vida a Gain por si acaso con mucha educación Que no podía tropezar Sí, pero en los gestos se ve claramente lo que tú dices Es muy, muy... O sea, el aspecto gestual es... La gente de Méditón grabando también el acontecimiento, porque Peter Lin... ¿Hay alguna imagen del campo cuando... del palco? Ahora iremos con ella Por eso, estoy yo free de imágenes porque son recuerdos también que son históricos, ¿no? Ahí Lee Hun, de Rojo, como despide... Yo creo que... Qué bien habló Lee Hun Madre mía, me encantó Qué serenidad de mujer, ¿verdad? Sí, me encanta Qué templanza Qué templanza Un nivel, es un nivel Exacto Es una socia de Méditón, creo que es diplomada en Harvard O sea, es una eminencia Y claro, y es una... Bueno, hablaron muy bien los tres Es la mano derecha, dicen, de Peter Lin, entonces... Y además, socia de las empresas, del holding de empresas de Méditón Holdings, ¿no? Entonces, claro, pues imagínate tú... La tía sabe Lo que ha vivido... No, no, está preparada, pero vamos... Sí Vamos, es que se la ve Lógico Pero yo creo que Lee ha descubierto en salvo, vamos O a ella, un tío que... Pot traure Lee muel de partite, ¿eh? Porque es un tío súper líder Vamos, porque es que es algo que es un líder al mundo Es líder Vamos, que flipes Y peleó Que, vamos Y se dice, este va a chaperer y ha muerto Y seguro Bueno Tienes imágenes, ¿eh? Me he demanat el palco, también, ¿no? Tírali, Pepe, tírali imágenes de Peter Lin, va, que estén... El palco En marxa Que me está, ya estaba impresionante Mira, ahí está el palco Ahí está el palco Estaba... Fue increíble Ahí está el palco, estaba sepulcre El sepulcre era para otros Para otros que... Que deuen estar, encara, morintse, ¿eh? Tienen que tindre dolor de ventre ¿Cómo... Les tiene que estar picando... Mira, mira, Peter y mi la hija un aplaudint, ¿eh? Sí O sea, ¿cómo es posible? Que el presidente no aplaudisca Que es del Valencia Y Peter Lin y mi la hija un aplaudir Y le hija un celebando los goles ¿Y le hija un le habréis visto celebrando los goles? Sí Buenísima, buenísima No, no, pero es curioso Pero yo estaba mirando las imágenes ahí de fea No aplaudís al presidente del Valencia Y aplaudís Peter Lin y le hija un Torna a posar el vídeo Porque por protocolo ellos se tienen que... Sí, es un... No, no, pero el presidente es el que... A más de salvos es el que no aplaudís, mira Y Peter Lin y le hija un son los que aplaudís, ¿eh? Si es su equipo Como no, es su grupo no aplaudís Leihun ahí de Roig, Vicente Muñoz es el de la... Presidente de la Federación Mira, veus? Peter Lin, Leihun y Antonio Cece Estrés aplaudint Y los demás hay una cara de... No sé, el peix aquí... A lo mejor salvo por el hecho del protocolo, ¿no? Para con el otro presidente Siempre lo suele ser un poco así No suele aplaudir cuando... Bueno, ya se lo pregunto ¿Y la profesión va por dentro o no? Exacto Fue un... La verdad es que fue un programa... Uy, un programa... Un partido... Sí Dirán... En qué berenjenas nos hemos metido ¿Dónde hemos ido a parar? Es que vengo en fallas, ¿no? En fallas... En fallas... En fallas ya... Más de... El entrar a un campo de fútbol no es comparable a otra cosa Esa y esa... Esa... Esa vibración... Esa emoción contenia pero que en un momento dado estalla Y cuando... No sé, cuando pues eso... Al jugador le dicen los nombres... Es muy bonito Imagino que él desde su perspectiva... Pues eso, desde un punto de vista es un poco pues serio, ¿no? De empresario... Y de su cultura, la cultura de los diferentes... O sea, se dejaría llevar un poco pues más por... Por eso a mí me llamó la atención cuando Leihun se puso a celebrar los goles y dije Mira... Claro... Ya se está valencianizando Y es un poco lo que decías tú, parece que ahora que está todo hecho, pues no sé, es como que ya te queda así como una cosa que te quedas plof, ¿no? Sí, desubicado un poquito, ¿no? Sí, claro, pues después de todo... Pero es el bajón de adrenalina, Julián, yo creo que nos pasó a todos, yo el domingo estaba reventa, yo el domingo es que no podía ni con mi alma. Y ahora se ve que de toda la adrenalina del viernes, del sábado, cuando ya me bajó, pues no podía. O sea, estaba, y yo creo que es de eso, de tantos nervios que hemos pasado hasta ya decir, ya, ahora sí, y ahora ya disfrutar y hablar de fútbol, yo estoy muy contenta. Yo creo que sí que ha pasado eso, en gente que ha habido el proceso más o menos intensamente, yo la clavacopo estaba, bueno, a ver qué pasa, eso va también en caracteres, ¿no? Pero los que hemos vivido 24 horas de día y de noche y sin dormir, y un susto y otro susto, y te levantabas una mañana, y lo que a las dos era una cosa, a las cinco y cuarto era otra, a las siete y media no había nada, a las diez volvía a aparecer el bicho, a las once se iba, a las doce volvía a estendre el ala, después, ¿no? A mí, a ver, Julio... ¿Cacem, no casem, qué fem, a las diez? ¿Eh? 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 ¿Anhem a casa y no habrá que esperar? ¿Que tienen promulga? A mí en mi casa... ¡Se van a, Juliát! ¿Cuándo se firma? Yo, mare mío, qué pregunta. Mare de Déu, ¿cuándo se firma? Ilumina'm. Pero yo, por ejemplo, a mí en mi casa... No recibía señal, no recibía señal, pronto. Julio, a mí en mi casa, mi marido y mi hija a veces me miraban y decían, pero mamá, otra vez, ya han firmado, ya van a firmar, y yo decía, que sí, hija. Claro, pero yo he sido de los tres la que más lo ha vivido, pero porque yo en Valencia lo vivo de forma diferente que a ellos. Claro, y a veces me decían, pero quieres dejar el Twitter, pero quieres, digo, no, que ya está, ya, que... Y claro, me decían, otra vez ya está, otra vez ya está, que sí que me han apoyado y todo, pero que lo han vivido de manera diferente, han estado más tranquilos toda la venta. Mi marido siempre me ha dicho, se va a hacer, pero tan tranquilo, y yo soy más visceral, soy más nerviosa, lo que sea, y lo vivo de otra manera, y lo vivo más intensamente. ¿Qué naciste? Cerca del verano, ¿no? En junio. En junio, como yo. Géminis. Claro, es que... De 27, cáncer, géminis, pues imagínate, alguna más, alguna más. Julio, 22. ¿Tú? No, yo soy una pez, yo de marzo. Yo nací el 20 de marzo, es el día que no existe en Valencia, pues ese día voy a nacer. Ese día que recogen todo, ¿no? Exacto, sería que mi chicha ni guimona, pues ahí, fui. Pues ahí, pues está bien, ¿no? Anem a replegar trastos, si va a mi. Anem a replegar, avui el trasto, ahí sí, yo sabe. Bueno, más vídeos, ¿qué queréis? Pues mira, que estaba el presidente un poquito. ¿Aquí yo tengo que meditarme, eso lo preguntaré, no? Que es importante el tema. Demà no obtén la tevuit, tenies que haber portat el president. Pues sí, ya que hemos venido de la tevuit, que se enfrenta también a la ferrera. Pues al París sí, ¿no? Claro, dirí, dirí, estará malo, dirá. Demà el tornem. Claro. ¿Qué pot diré, això? A més, Leikun, vídeo 22. Li van preguntar sobre la continuïtat de Amadeo Salvo. Ah, sí, sí. Vale, contundent, signapur, speaking. Hablo con Salvo todos los días para convencerle que siga con nosotros, ya que es parte importante de este proyecto. Queremos que continúe para constituir el club. Bueno, pues si fuéramos una televisión internacional diríamos non comment. Non comment. Exacto. La idea de Meriton. Ya está clara, ¿no?, que Salvo continué. Que era Amadeo Salvo, esa es la otra. Mañana, interrogatorio, quinto grado. Bien, y la ficción pues también con el presidente, ¿no?, un día también emotivo, Salvo quédate, a su regga de Mestalla, el presidente Salvo, fue recibido de esta manera. Salvo, 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 Salvo quédate, Salvo, Salvo quédate. Salvo, quédate, salvo, quédate, salvo, quédate, salvo, quédate. Bueno, pues todas esas inquietudes, estimadas con tertulias y queridos amigos, mañana en esta promo que os ofrecemos de Amadeo Salvo, estará aquí Dios mediante en directo a las 10 en punto de la noche en Canal 7 de la Valencia y también para los miles de oyentes de Radio Sport. Esta promo. Amadeo Salvo Amadeo Salvo Hoy precisamente también había estrenos en el maratón de la ciudad de Valencia, de la Fundación Tecnológica Alfonso y bueno pues hoy había un conclave digamos entre clubes de la comunidad que conviene ver, más conocido como el jardinero. Había dicho que sí, que había que acudir y ahí pues vemos a Víctor Ruengo con Fernando Ross, vemos a Miguel Valle, diputado de Deportes de Diputación, Cristóbal Grau, Mateo Castella con la chaqueta. Estás delgado, Mateo, estás delgado, que tiene muchos disgustos últimamente rey. Vemos aquí al amigo Fenollosa, número uno del Levante, amigo Paco, un abracito, que es un auténtico fenómeno. Así que todo el fútbol ahí solidarizado también con esa maratón y nada, pues quedar el mejor. Yo desde luego no llego, vosotros no lo sé, pero yo esos cuarenta y pico kilómetros... Hay que apoyar todos los deportes. Y a Stibufante igual que es vos, uuuh, uuuh, uuuh. Pues hay que apoyar todos los deportes, sí, sí, no, y más cuando pasan en Valencia y se hacen tan bien, ¿no? Porque lo cierto es que ya la media maratón fue un éxito, el clavosura, el domingo también va a ser y ahí estaremos también en Radio Sport para ir contando en un día ante el Barquet, el Levante, el Valencia, la tenemos ahí. Y bueno, y el derbi del Villarreal, ¿eh? Ahora, ahora quiero ver que no hay entradas, ¿eh? No hay entradas, la afición de Valencia. Ya no vas a decir que he ido esta tarde. Ha colapsado, overbooking en el Madrigal. A por ocho entradas he ido, Julio, y quedaban seis, y no he tenido que venir sin entradas. O sea, pues bueno, pues alguien se habrá beneficiado a las seis, ¿no? Ya, ella no, pero yo no. ¿Cuántas entradas al final, cuántas entradas? No lo sé. Porque la CN10 había organizado viaje. Habían cinco autobuses, creo. Yo creo que hay 16 o 18 autobuses, pero si tú dices que es cinco... Es que yo cuando lo leí en Twitter, habían, o sea, ya sé, habían cinco llenos. Cinco llenos. Entonces, no sé si ahora han puesto más. Yo creo que van 16 o 18 autobuses, como el partido es el domingo, pero claro, fíjate. El domingo no solo Valencia, es la Blanquinegra también. Es que Villarreal tampoco tiene entradas. No, no, Villarreal no tiene entradas. Va a ser un derbi de estos apasionante que llega en un momento, para mí, espectacular, entre dos magníficos equipos. Totalmente, totalmente de acuerdo. Ya estáis de acuerdo, dos magníficos equipos, ¿no? Sí, sí, sí. De manera... No nos podemos quejar de ahora mismo el nivel que igual es que consta. ¿Verdad que sí? En absoluto. Estamos ahí, estamos ahí. Villarreal, que estuvo a punto de ganar la Sevilla. Eso es. Ya ves qué putada es, que siempre tenen la flor en el club. Está lanzado, está lanzado, cuernay, está lanzado... Ya ves. Y remontó para el gaso. Se le tiene que acabar la suerte. Y damunt tenen al árbit, tenen la sort de l'árbit. Que para ahí, Toch, vamos. Con plat. En Sevilla es una cosa... Seguro que té algo, Sevilla té algo per la nit. Lo que me ha gustado mucho a mí, Julio, es cómo se ha quejado la afición de Sevilla a ver al otro celebrar el gol. Ah, sí. Eso me ha gustado mucho. Es un señorío de afición que... ¿Para qué, eh? Sí, dijeron de todo. Ellos pueden, pero los demás, cuidadito con hacerlo. Ojito. Ellos lo pueden hacer. Sí, ellos sí, hombre. No pasa nada. Ellos son los simpáticos de España y pueden hacer lo que quieran. Exactamente. Claro. Ah, los del Betis están de contentos también. Los del Betis llevan ya décadas, ¿eh? Décadas. No creas que es de hoy, ¿eh? Contentísimo. No creas que es de hoy. Esto, los del Betis... Que yo he estado en Sevilla varias veces y sé lo que pasa, ¿no? Bueno, pues el jugador Figulí, para ir comentando a ver cómo está el equipo, ahora entramos en los delbis, le han comunicado al club su deseo de salir, pero hemos conocido por su agente que su agente está moviendo hilos. El jugador no le ha comunicado al club, pero su agente está tiralí, tiralí, Figulí. Bueno, claro, no está jugando, ya viene aquello. Porque igual no se lo merece. Hombre, es que a lo mejor si no entrenas al nivel que tienes que entrenar, pues el entrenador se decanta por el jugador, que sí que lo está dando todo. Vale, un Yashiti va a casa. Ahora se queda allí, en la Copa de África. Yo lo vendría, es que te lo digo así de claro. Pero yo, conforme vienen en diciembre con una oferta, buen viaje, ¿cómo es? Buen viaje y barca. Bombe. Bombe y barca. Bueno, también hay que ir con cuidado con todas las informaciones, porque también en un momento de viento también se puede desestabilizar, ¿no? El tema. Yo, por ejemplo, he visto correr ya ríos de tinta sobre el tema de Alcácer. Es que Alcácer... Alcácer... Yo creo que está a punto de renovar. Esta semana ya que renove. Bueno, pues una renovación en Valencia puede durar diez meses. Todo depende de lo que presenta. Esperemos que como nos venta, que la renovación dure la mitad, por lo menos. La predisposición de él está clara, ¿no? Que por lo menos eso lo sabemos. Es que yo a mí es... Tantas veces han dicho que sí quiero renovar y ha llegado junio y han dicho adiós que... A mí el representante de Alcácer me fan por, ¿eh? Yo estoy de lado, no me fío en un duro de ellos. La predisposición de ellos y la forma de ser de cada uno no se puede comparar al León de África Este con el paquito a Cáceres. Pero en nada, ni fuera, ni con cercavó ni en las ganas de jugar, ni en las ganas de hecha. Ella estaba esperando la firma y a saber por qué. Porque Alves no se espera res y firma enseguida. O sea, ¿qué pasa ahí? ¿Por qué no ha firmado ya? O sea, yo creo que algo raro pasa ahí. Y yo de esto, el drano me fío, vamos, res y res. Algo ni a... Ya volé. Bueno, iba a decir que estaba Agustín o Valencia, pero tenía que respetar todo eso. Ya volé con este tema. Yo creo que renovará Alcácer. Pero que si no renova, hay que declarar que ni será internacional que me encarregaré yo. Y después no jugará a ver un marcha. Mira soldado. Mira soldado, eso te iba a decir, que está jugando tanto. Mira soldado. Sí, sí. Roda de prensa. Me voy, el presidente me ha engañado, que en el proyecto salvo, pim, pum, pum, pum. Mortimer. Va, això va per fetges, ara toca a favor. Mortimer. Se va al tot, to'n cap, no trompa. Se va pa'callí, no el vol. Torna al tot, to'n cap, no xuga. Ara sal. Vamos diners, pero a conduir per l'esquerra. Y la guerra corre en el coche. I a Inglaterra, per l'esquerra, això de que ser un sorpreso, no? Exacte. Como si tú eres, yo qué sé, buzo, buzo, y te envas a Madrid. Escolta, pues si no vas a la piscina de Vista Alegre, no tinc ganas. No, no tinc mar, no tinc mar. Pues soldados igual. Si la guerra al coche, y va per l'esquerra, li peguen una ixona. Sembla un desastre. Com te he de estar centrado para jugar? Esperemos que Febolí no piense lo mismo. Se vaya. Sí, sí, sí. La va a dir, yo, todos agafats. ¿Quién se'n va a dar? Els bons chics, els bons chics, els bons chics trompen. Mira, mata. Sílva. Tots els que no volien anar-se, que se volien anar, i se'n trompen tots. Mata que diuen que... Els que se queden los rastres, i se'n tots, acabats. Sí, però això és normal, eh? Està claro que ahí ja no hay predisposición. O sea, si no estàs a gusto en un sitio, más tarde o más temprano va a salir. En cierto modo, yo entiendo también que lo de... Lo que hace también hay que crear un poco de... ahí de emoción, ¿no? De morbo, de morbo. Claro, ya es que ya no estamos para emoción. No nos hace falta ya más emoción. Yo creo que ya eso de la caché al... Y como lo montan, yo creo que... Mira que he visto ellos series, cuando era pequeño, era Viaja al fondo del mar. El túnel del tiempo. Bonanza. Y luego ya vino, Falcón Cres, Dalas, Dinastía... Ya es americano. Pues Channing, que era... La Channing, si que era la campeona... Y ella, ¿qué fai eso? Yo lo feo. De roin que era. Pues eso es igual. O sea, yo no entenc lo del Cácer. ¿Hauré de pensar yo al Cácer? Como valenciano, el Cácer le ha posado una señal al Cácer, si ya hay picasen, la mecha, güey. Sí, claro, sí. Se la va a posar yo, al Cácer. Yo paso muy la ley, 28 días. El que era, ahora me voy a ver. Y va, el que estaba, Mingo, le puso 18 millones, 18, ¿eh?, de cláusula de recesión. A un davanter que tiene que triunfar. 18 millones, claro. Pero esto se llama Podrada Penjero. Consegú al equipo, o no consegú al podronar 18 millones, pero es que al Cácer, ahora, así lo que ha cambiado es que... N'ha que cambiar de táctica, representantes. Es que té igual que se enveja. Lo que diu Juliette es fort, de tal que es fort. Si es que té igual que se enveja a Negredo, que se enveja a Otamendi, que se enveja y tal, en el sentido de que, si tens dinerets, si el coche punxa, pues no es un altre coche. El problema es que cuando estás pelat y te se enveja un que te fa molta falta. Pero el Cácer no tiene que estar mejor que sí, a ver a dónde. ¿Quién tiene que fijar el Cácer? Exacte. Ya van a comenzar. El Madrid, sí, igual que Benzema. ¿Entendrins? Madrid. No, no, que tiene que ser... Serios, los plantejamentos. Igual, es igual. El Cácer ahora, oui, será. Pero Benzema, es un jugador en el Madrid, cristiano, dirá, yo juego bien con Benzema. Y no va a venir nadie. Pero yo, por ejemplo, a ver... Al Barcelona. Sí, con Benzema siempre hay esa polémica. Si fuera al Cácer, la predisposición de... No, la climatología, el minú, no te que estar mejor, déjota ahí, la gente el vol. Pero si fuera solo... Si tuviera otro representante, yo es que no tendría miedo, pero es que esta gente... Yo me fío un pelo. Estos son como todos estos que de Valencia de Boquilla y van a lo suyo. Pues si se'n va, está agafat, que no pasa res. Pues que no pasa res. Paquito, que yo te huygo. Bueno, ya está bien, ya está. Yo hoy tendría un equipo... Está bien, ya está bien. Ya está bien de vendre, a todos. Claro, patina, ahí, siempre patina, ahí. Tochale, toch a vendre. Ale. Atenim ahí, tenim aú que... Perquè Peter Lim está caño, está caño Peter Lim, la primera crítica, a Peter Lim. Jo tinc a dos, tinc a dos, a tres. Un li diuen, com a mi, in, de inça, in volar. L'altre li diuen berrati. L'altre li diuen la betxi, o la batxi. I l'altre li diuen, no sé com, que no puc dir. Rojo, jo preferiria... I no pasa res, que se'n va, figulí, se'n va i tal, no pasa res, se'n va i tal. I oi a usted se va, i to'nís la porta, que ves por la cosa, i vas, ¿Quién va a venir? Jo dic jo, ¿Quién va a venir? I això és lo que té que fer Peter Lim, todos a salvo. ¿Ves tú? ¿Todo de manía? Claro. Ui, se'n va un, se'n va un arte paixer que no, no fem equip. No menxem qui chuares, no menxem. No, pero ni por los jugadores, ni por el vestuario, no había equipo de ningún tipo. No había problema. No había nada. No había equipo, no había nada. En la discoteca. allí es que se ha pasado. Se'n va a Quim, tenim a Leijund. Se'n va a Leijund, estic jo, perquè no se'n vagin. Se'n va a Salvo, és a la fisi, no? Se'n poden anar tres setmanes, no? Va a descansar, del concert de venda. Pobre, se la mereixeré. Se la compra, per apuntar al palco, que no passi ningú, rrrr, s'amaguen. Doncs s'amaguen, no passa res. Ara està tot controlat, ja. Hasta la policia, és... Mira, policia nacional. Guardia Civil del València, policia municipal, Guardia Civil del València, policia municipal, policia montada, policia montada, canada, toyson del València, ara queden quatre de Starifach, quatre en el Twitter i dos que van a alguna radia. Però a ver, fins a tot se refira a otro ambiente fins a tot en el tema de los jugadores. Claro. Perquè ara, pues lo que tu dices, se va uno, pues ja vendrà otro. Da igual, és que ara ja no és lo que... Es que antes se iba uno y te venía un pavón o te venía un... Es que se iba uno y te venía un tropeo, entonces no... Los años que hemos llevado, es lo que hemos aguantado. Antes te vas un pavón de Navidad, ¿no? Que fes unas películas americanas. Madre mía. A seràs. Postiga, que està per jugar. Postiga. I dale, ara ja canvia, ara canvia. Pues sí. Ara és Negredo que le digo Chila. Se cayó. Ah, Negredo, si arriba a marcar Negredo, me toca el gol. Si acorde, yo cante el gol y si a pilota entra, me está ya cao. Pero seguro, porque vaya tela. Yo no sabía lo pensé a Chilín Negredo, tírala afuera, por si siete minutos marcas cuando vamos 3-0, luego la gente te va a exigir mucho. Muy buena la pregunta que hiciste tú el sábado aquella de... Porque había decidido al final tirar para la volea en vez de... Que mira dos veces. Sí, sí, es cierto que se ve que mira dos veces. Él mira en el pase, se desbarca, lo hace perfecto, se lo indica de Paul, de Paul le mete el pase al hueco, él ya mira. Y luego, controla y vuelve a mirar. Yo creo que es que le bota un poquito mal el gol. Le bota mal, ella lo dice que le bota mal. Bota mal. Y yo... Y todo me está ya fea fuerza para tirar enrere la portería. Sí, y luego ya vio al portero que estaba adelantado y entonces ya, un poco como que ese canto por un poco así, como lo de... No sé si entra ese gol. Hombre, pero si ya solo en el calentamiento me está ya empezó a aplaudirle. Yo creo que en uno, el tragué más tarde a calfar para que la gente nos torna la loca. Porque van a naixir primero que el fan de Paul y Robert. Y después al rato va a ser negredo. porque si arriba a Xina y Xina me estallábamos. Para no desconcentrarla. Bueno, aquí son los jugadores que están que le dan más la atención. A mí Otamendi. Otamendi y André Gómez. A mí Otamendi y Javi Fuego no me van a hablar de ello. Hoy no. Lo han dejado de él. Javi Fuego, Javi Fuego también está. Haciendo la labor sucia, madre mía. Está que se nina. Un tío que... Si sigue así pronto le sacan un tebeo. Y André Gómez. Pero es que ver jugar a Otamendi es que yo lo digo siempre, es que va a entrar todo, que además como entra porque dices es que un día se le da igual. Es que da igual lo que tenga por delante él a por todas. Y al que tiene al lado es que lo hace bueno. Da igual quien se ponga al lado. Sacaron el otro día un córner en el día de leche y estaba uno cojiendo al cárcel. Además los tenía agarrados estaba yo de arriba. Y el otro iba dando vueltas y digo está volviendo los locos. Y al final el otro soltó al cárcel y se fue a por él y bueno, en el escórnel es que es listo. ¿Y André Gómez? André Gómez es un pasador. André Gómez le tapa las vergüenzas a Parejo. El día que venga André Gómez preparado. Pues a mí André Gómez yo espero un poco que me sigue. Yo hablo de fútbol, ¿eh? Fútbol. Pues es que si André Gómez solo con el trabajo que hace suyo y de Parejo ya tiene bastante, pero si es que el día que no estuvo André Gómez Parejo iba perdido por el campo. No, pero es una casualidad. No es casualidad. Yo pienso que los dos se complementen muy bien. Porque André Gómez no te acaba un partido bé. No sabe administrar el set. Yo pienso que ese tío puede hacer algo más. Bueno, pero es que Parejo me hace y todavía no sabe administrarse y acaba el partido quemado y encima dices ¿qué has hecho? Si es que tampoco me has hecho un partido un poco decente. Porque lleva una racha Parejo que de verdad el año pasado no sé si es porque los demás no destacaban y entonces él a poco que hacía destacaba porque ese año el problema es que los demás están a un nivel que él no llega. Entonces se le nota que los demás están mucho más arriba que él. En el país de los ciegos el torto es el rey. Lo que le ve mal a Parejo es que cuando el fiquen más a Pagamunt no se aclarir más. Yo creo que cuando chuan a André Gómez y va más alternándose van uno más la banda se convaliden mejor que si está parejo a Alex que el fiquen se le ha reventado y se le ha reventado y se le ha reventado y se le ha reventado todos los partidos. Pero no acaba reventado. En el minuto 70 ya está reventado. El mensaje de Nuno que os invita al banquillo para que le hagáis el equipo, los cambios... Claro que sí. ¿El sámbito? El sámbito está ahí. Dile que Barragán y su opinión en la convocatoria. Barragán Barragán es malo. Pero mira, voy a estar un poco con Julio y voy a defender un poco a Barragán. Porque tú comparas a Barragán y a Barragán y Barragán es que el problema es que él se esfuerza pero no da más. Tú comparas a Barragán con el que tienes detrás, por Dios. Ah, no, eso sí. Pero escúchame, Barragán es que, o sea, él lo intenta, lo intenta, lo intenta, pero es que no hay más. No se ha centrado. Pero es como no hay más... Pero en cambio a Barragán podría dar mucho más y se queda en el 30%. como no hay más y no va a ir a más para que lo renuevas más. O sea, para venderlo después. Porque vamos, es que, ojo, no, que no. Y no voy a ir al banquillo a hacer en la grada. Y que facha cantantes espacios. Me dicen, ojito, ojito. Ah, no, sí, sí, invita a la verdad. Llama a la política. Bueno, ¿quéis bien la querida de modelo? Sí, sí. Sí, ¿verdad? Bien. Bueno, podemos ir a la querida de modelo, Pepe, venga. Mira, mira. Y ir comentando, ¿eh? Que es muy guapo. ¿Vosotros que lo entendéis? Claro, veo un cuento. Que nosotras entendemos rito. Lo encuentro un poco delgadito, o sea, eso no te ha gastado un poco... Eva, dile en voz alta, si no pasa nada. Evita a la nena... Eso no te ha gastado un poco, pues eso, un poco... un poco... ¿no? Que está muy tasedadete el chico. Sí, guapetón, me lo he planeado. que marquemos gol, ya. Pues eso, yo hablo de fútbol. No, espérate, que le ha preguntado sobre hacer de modelo, ¿eh? Que sí, que lo fa muy bien el chico, escoltame. Mira bien. Pero preferimos verlo en el campo. exacto. Pues eso es lo que estoy diciendo. El blanco y negro le queda de lujo. Lo que pasa es que como jugamos... Y el naranja también. Y el naranja también. Y este año, por desgracia, jugamos un día a la semana, ¿no? Y a veces dos, porque adaptamos con las... Bueno, pero lo bueno, a ver si viene el año que viene, y de emoción, ¿no? Y... Esperemos. Mira, lo que gusta son eso de las supercopas, después de haber ganado un título, que te juegas otro, ¿no? Ya estaría bueno, de guañar algo. Bueno, mira, negredo, ahí parece Leonardo DiCaprio, y... Sí, es este mismo ahí, de fiesta en el barco, es un poco... Sí, sí. Eso que es para el ganso. Sí, para el ganso. Es que también ha fet de modelo en la torre de la gana. Portamos tres xaquetetes, que te estoy dando en una boleta. En el ganso salió con Rodrigo. Ya que se note algo. Portamos unas xaquetetes ganso, ¿eh? Es mala publicidad este de hacer el ganso, no se paga un euret, ¿eh? Bueno, pero no pasa nada. Negredo, he opinado, ¿no? Sobre hacer de modelo. Eso es lo que quería. De cómodo, a pesar de... del día de hoy, que hace calor y... Y bueno, hay un poco de chaquetas más gordas. La verdad que contento, pero bueno, pues... Para todo, ¿no? Para la ropa, para mí, para poder hacer este reportaje y, bueno, feliz. La verdad que estoy contento por el recibimiento. Los compañeros me han tratado muy bien, tienen mucha ilusión. Los jugadores tenemos mucha ilusión. El presidente, Rufete, todo el cuerpo técnico. Trabajamos día a día para estar en lo más alto y, bueno, pues de momento es la buena línea. Estoy muy contento de... de estar en esta ciudad, de estar en este club y ojalá, pues, que podamos devolver al Valencia donde se merece, ¿no? Bueno, pues, nada, te la llevo. Nada, muy bien. Te llevo una chaquetita de esas que te gastas que seguramente aquí las usaremos, ¿no? Que en cada calor él se la pone. El invierno llegará, ¿no? ¿Pensáis? Uf, está mal, ¿eh? Está mal la cosa. Yo tengo ganes, ¿eh? Los raímos al mitjaremos en la playa. Este va el 22 de octubre, ¿eh? Sí, sí. Cuidado, cuidado. Siempre llega. Tarde, pero llega. Bueno, bueno, ya he visto el personal. Ya tenemos que ser las chaquetas, ¿no? Hasta el día de Reixos no tendrás nada. Negredo ya se ha puesto el abrigo, ya, ¿no? Sí, sí, negredo. Ya, nunca habrá sudado el público. Ahora primad 25 gramos. Bueno, más temas deportivos que lo importante. Zuculini. Se nos va, ¿eh? Zuculini se nos va a ir, ¿eh? Sin verlo. Seguro. Esa es la pena que no lo hemos visto. Una pena porque además hubo mucho interés en la red del Manchester City. Se quejaba Pellegrini que había recibido instrucciones de que al Valencia no. Al Deportivo, el jugador que no se quiere ir, que se consigue traer aquí. Al final lo hemos visto diez minutos y un poco despistado, pero no sé qué pasa con Zuculini. De todas maneras, lo averiguaré. Y el jugador le ha comunicado a su gente que si no tiene qué minutos pues que le busque su salida del mercado de invierno. Y de Paul, que es su compañero, más argentino como él, ha hecho estas declaraciones sobre el jugador. No, Zucu está muy bien. Está con ganas. La verdad que además de ser un gran jugador es una gran persona que siempre va a sumar, siempre está con alegría. Eso a nosotros nos contagia porque bueno, si bien no está sumando minutos, él está siempre ahí arriba. Así que lo veo bien, lo noto con ganas y esperando su oportunidad. Bueno, pues lo ve bien, lo noto con ganas, esperando su continuidad. ¿Qué ahora vamos a ver? Es un jugador... Yo lo que a la vista es banchuador, lo que a la vista es banchuador. Bueno, que nos vamos sobre las 12, que tenemos el taller deportivo, pero me decía Ulrichia Rocha. Michoreta, Michoreta. Una, un choreta más. Michoreta más. Pintando bien, damos color a tus ilusiones. Ellas tienen ilusión en seguirme de ahorita más, pero, ¿qué le vamos a hacer? Si nos diéramos en Radio Sporty. Ya. Ah, pues ahora no tenemos allí ya. No tenemos allí, esta es deportiva, no me la saltemos allí. Claro, no tenemos allí, la nie, Carlos Domingo, Ricardo, Marí, ahí todo puesto, los que están en el escuante, y Meloño, que por donde fusila para que ya no se ve. Meloño, ahora real. Meloño, que nos haga un hueco, ya está. Bueno, oye, pues ha sido un placer de tenerlos aquí. ¿Verdad que saludemos a los calaveras? Sí, los saludo a los calaveras. Un minuto para saludar. A Carlos, a Robert, a Rupert. A los calaveras, yo especialmente, evidentemente, a José y a Lucía, y por amenazas, al metiche y a Cizadín. Ah, con amenazas. Más saludos, Raquel. Bueno, he saludado a mi familia, que seguro que están viendo, y a todos los que esta mañana en Twitter han estado ahí a tope. Sara Márquez, Sara Mán. Sí, a Rosaloveras también, y a mis chicas periodistas, que si no se me enfadan. Muy bien. ¿Y algo más? Ya está. Que mañana viene más deos salvos, serán los 10 de la noche, serán otro día, pero que ahora viene el TN Deportivo y que mañana a partir de las 12 estamos en Radio Esport, que ya arranca desde las 9 de la mañana, con Ya estamos todos, con Emilio Navarro, y su formidable magazine, que está arrasando. Os queremos. Buenas noches a todos, menos a los que chamayen, comandantes. Adiós.